Permiso para continuar. Querido General de Ejército, líder de la Revolución Cubana, compañero Miguel Díaz-Canel, primer secretario y presidente de la República, compañero Lazo, presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, compañeros y compañeros, miembros del Consejo de Estado, queridas diputadas y diputados, invitados, querido pueblo de Cuba. En reuniones del Buró Político de nuestro partido, del Pleno del Comité Central y en el segundo periodo ordinario de excepciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del pasado mes de diciembre, presentamos las distorsiones que impactan en la gestión del gobierno y en la calidad de vida de nuestra población, así como las proyecciones a implementar con el fin de corregirlas y reimpulsar la economía en un escenario de economía de guerra. Primero, explicamos las causas externas e internas que inciden en este comportamiento y que se mantienen como variables de influencia en el empeño de estabilizar, preservar y avanzar en la construcción del socialismo en las condiciones actuales. Como causa interna, como expresamos con anterioridad, inciden las insuficiencias propias que persisten en no pocos lugares y que seguiremos enfrentando con firmeza. Por otra parte, la principal causa externa es y seguirá siendo el bloqueo recrudecido expresado en una guerra económica impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de América. Esta política genocida de agresión permanente se mantuvo inalterable en el primer semestre de este año, perfeccionando sus codificadas acciones en todas las esferas, fundamentalmente en el sector de la finanza, el comercio y en general en la extraterritorialidad de las medidas dirigidas esencialmente sobre los bancos, empresas, mercados, suministros de nuestros principales socios comerciales y los que muestran interés en invertir en Cuba. Estas acciones mantienen afectadas las cuatro principales fuentes de ingresos en divisas al país, las exportaciones de bienes y servicios, la inversión extranjera, el acceso a créditos externos y las remesas, frenando el desempeño de nuestra economía. Los factores antecitados, unidos al lento proceso de recuperación de la economía mundial post-pandemia, han conllevado a un encarecimiento de los fletes de los alimentos, los combustibles, las materias primas y otros productos. En este contexto nos hemos desempeñado y como nos referimos anteriormente en un escenario de economía de guerra y perseguimos el objetivo de mantener el funcionamiento en las actividades económicas y sociales indispensables para el país, procurar el autoabastecimiento, garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional desde el gobierno. Persiste una elevada inflación con un crecimiento sostenido de los precios y del tipo de cambio informal, determinando el poder adquisitivo de la moneda nacional, imposibilitando su convertibilidad. La disminución de los ingresos externos del país hace que los mismos no sean suficientes para cubrir las demandas de la economía. En este real y complejo escenario, el gobierno, bajo la guía de nuestro partido, trabajamos en la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, consecuentemente con lo informado a ustedes los diputados y a la población en general, convirtiéndose desde entonces estas proyecciones en el hilo conductor de toda la actividad del gobierno. Para ello, se implementó un sistema de trabajo para el seguimiento de estas proyecciones. Semanalmente, el grupo económico de gobierno analizaba y elaboraba las propuestas, semanalmente las veíamos con el presidente, se aprobaban en el comité ejecutivo del Consejo de Ministros y también semanalmente el grupo de trabajo del partido le hacía los análisis políticos y del aseguramiento comunicacional. Como expresaba el presidente Razo, todos los meses rendimos una información al Consejo de Estado sobre la marcha de la implementación y también mensualmente analizamos este tema en los consejos de ministros. Y se han presentado actualizaciones al buro político y a los plenos del comité central del partido. Se inició posterior a nuestra presentación aquí en diciembre un proceso político orientado por nuestro partido donde se desarrolló el debate y discusión de los discursos pronunciados por el general de ejército en el acto por el 65 aniversario del triunfo de la revolución, por el primer secretario del comité central del partido en la clausura de la asamblea en diciembre, así como la intervención nuestra a los diputados y al pueblo sobre las proyecciones de gobierno para que se identificaran desde cada puesto de trabajo las distorsiones y tendencias negativas y se diseñaron las acciones a desarrollar para revertir la actual situación socioeconómica en favor del bienestar del pueblo. En el consejo de ministros del 27 de diciembre pasado se emitieron las indicaciones para la implementación de las proyecciones a los organismos de la administración central del Estado y a los territorios en los que compete a cada cual. Posterior a ello se han emitido varias orientaciones a los jefes de organismo y a los gobernadores a partir de lo cual se derivaron los planes de acciones para su implementación a nivel de provincia y municipios bajo el principio de que la implementación de estas proyecciones de gobierno es una tarea que nos corresponde a todos. Se elaboró el plan de acciones por el grupo de trabajo económico del gobierno con la participación de los organismos, los territorios y varios expertos que tributan a la implementación de los lineamientos actualizados de la política económica y social del partido y la regulación, así como el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, el que fue aprobado en el Consejo de Ministros. Fueron definidos en estas proyecciones ocho objetivos principales. Primero, el programa de estabilización macroeconómica, incrementar los ingresos externos, incrementar la producción nacional, el desarrollo del sistema empresarial y el perfeccionamiento de los diferentes actores económicos no estatales, la gestión estratégica del desarrollo territorial, la transformación del funcionamiento de la economía, las políticas sociales y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Como resultado de este proceso, se identificaron 100 proyecciones y 220 acciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos. De las 100 proyecciones están aprobadas 43, de las cuales 15 están totalmente implementadas. De las 220 acciones están aprobadas 116, de ellas 53 están totalmente implementadas. Están aprobadas y pospuestas su implementación hasta tanto las condiciones así lo permitan. Cuatro, que son las nuevas tarifas para el abasto de agua no metrada, la actualización de los precios mayoristas de los combustibles, los mayoristas, ya los minoristas sí se implementaron, las nuevas tarifas de los servicios de transportación de pasajeros y las nuevas tarifas para el gas licuado. Como hemos expresado, hasta que las condiciones estén creadas y dada la compleja situación del país, se ha decidido posponer la implementación de estas cuatro medidas. Nosotros reconocemos que el cronograma para la implementación de las proyecciones no pudo en todos los casos avanzar en los plazos y a la velocidad que hubiésemos querido, debido a múltiples factores objetivos y subjetivos entre los que se pudieran señalar. Primero, defender lo que siempre dijimos, que es mantener el principio de no implementar nada hasta tanto las condiciones estén creadas. La necesaria creación también de condiciones en los organismos globales, y recuerden que yo empecé mi intervención en diciembre, haciendo una fuerte crítica al Ministerio de Economía, al Ministerio de Finanzas. Tuvimos que hacer transformaciones importantes, y hemos tenido que fortalecer esas instituciones para poder avanzar en este proceso. Evitar por todos los medios que las medidas agraven los niveles de vida de la población y la descapitalización de nuestro sistema empresarial. Y también la necesidad de, en muchos casos, de financiamiento para poder acometer algunas de estas medidas. Hemos trabajado por igual en el avance de los ocho objetivos, pero hemos dado prioridad a la aprobación de las propuestas que tributen, en primer lugar, al programa de estabilización macroeconómica del país, que es el primer objetivo, pues como expresamos el pasado diciembre, restaurar los equilibrios macroeconómicos permitirá garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista. Es decir, todos estos asuntos macroeconómicos son clave. Impulsarlo para poder, entonces, continuar el proceso de implementación de los demás objetivos. Yo ahora voy a pasar a explicarles a ustedes, en aquellas proyecciones que yo les presenté en el pasado mes de diciembre, de en qué nos íbamos a concentrar, en qué íbamos a trabajar, qué es lo que hemos hecho, lo que se ha implementado, lo que no, y qué impacto ha tenido. Primero, sobre la estabilización macroeconómica. En materia fiscal, como dijimos, se eliminó la exención de pago de impuestos por seis meses a los trabajadores por cuenta propia que se reconvirtieron en MIPIM o CNA y el impuesto, la exoneración, hasta un año, a los actores no estatales de nueva creación. Recuerde que yo enfoqué esto, que hemos hecho muchos beneficios para que no suban precios y, sin embargo, esto no ha impactado en la población. Dijimos, donde no funcione, donde no se logró el objetivo, tenemos que eliminarlo. Y así lo hicimos. Y también se aplicó el 10% sobre las ventas a las personas naturales y jurídicas que comercializan productos agropecuarios. Por estos conceptos, se han recaudado, en este periodo, estamos hablando de esta información, se centra en estos seis meses, se han recaudado 10.095 millones de pesos, cifra que duplica lo planificado y superan 8.000 millones de pesos, el igual periodo del año anterior. Se aprobó aplicar la tasa de cambio de 1 por 120 para el cálculo de los aranceles para las importaciones de la forma de gestión nuestra talántera, 1 por 24. Recaudándose por este concepto 3.400 millones de pesos en este periodo. Por este mismo concepto, para el año que viene, de bienes se prevé, es recaudar más de 9.925 millones por la eliminación de estos beneficios fiscales que no han tenido un impacto en nuestro pueblo. Uno de los principios en los que hemos trabajado es avanzar en el tránsito del subsidio a personas y no a productos. En este empeño hemos aplicado algunas medidas. Se aplicaron nuevos precios minoristas a los combustibles, recaudándose en este periodo, por ese concepto, 4.860 millones de pesos. Pero también como anunciamos que los turistas venían a Cuba a comprar en moneda nacional combustibles subsidiados, bueno, se estableció una red de inicialmente 29 servicentros. Estos 29 servicentros, en este periodo, que además no es desde enero, es cuando se aprobó. Algunas de estas medidas se aprobaron en abril, otras en mayo. Se han recaudado ya más de 13.200.000 pesos. Y recientemente aprobamos, por la demanda del turismo, extender a 47 servicentros que se dediquen a la venta en divisas en el territorio nacional. Se descentralizó a los gobiernos territoriales la facultad de aprobar los precios de la medicina natural y tradicional que antes estaban establecidos desde la Nación. Esto tiene un impacto en la eliminación de subsidios y en el presupuesto de unos 713 millones. Se aplicaron nuevos precios, como también habíamos anunciado, a los cigarros y tabacos, recaudándose 1.728 millones de pesos por ello. Se extendió hasta septiembre la prórroga de las exenciones arancelarias a la importación por personas naturales de medicamentos, alimentos y aseo. Quiero aquí acotar que hemos estado extendiéndolo cada tres meses. Y nosotros hemos analizado con profundidad que hay muchas distorsiones detrás de esta medida que la aprobamos para beneficiar al pueblo. Es ver que el que pudiera traer un poco de comida, un poco de aseo desde afuera, no cobrarle nada en la frontera, pero ha sido esto tomado por personas que se dedican a atraer inmensas cantidades de productos para comercializarlos en un mercado negro a unos precios excesivos y abusivos. Y nosotros estamos trabajando firmemente en dotar a nuestro sistema de tiendas con alternativas de productos para tomar medidas después del mes de septiembre. Se aprobó el perfeccionamiento de la ONAT. Nosotros nos hemos empeñado, como lo expresamos también aquí, en acabar de arreglar todo el tema tributario, el tema de los impuestos en el país. La ONAT era subordinada al Ministerio de Finanzas y Precios. Se tomó la decisión de convertirla en una entidad nacional adscrita al Consejo de Ministros, con nuevas facultades, muchas que no tenía. Se creó también el Grupo Interinstitucional para el Desarrollo de la Vigilancia Fiscal con el fin de identificar los actores económicos evasores y subdeclarantes para la aplicación de las medidas correspondientes. Como es conocido por todos en este empeño, venimos desarrollando hace varias semanas muchas acciones. El Ministerio finanza todas las instituciones en los territorios y hemos incrementado las acciones en materia fiscal. Esas acciones que se han desarrollado han permitido recaudar unos 159 mil millones de pesos que ya están cobrados, un 10% superior a lo que estaba planificado. Ahora, se decidió realizar ya acciones no de cobro, sino de identificación de la evasión fiscal. Se hicieron 122 mil acciones de fiscalización. Con una determinación de deuda por evasión fiscal, es decir, comprobándoselo ahí a esos actores, en el orden de los 1.473 millones de pesos. Y eso es un ejercicio parcial. Se podrá imaginar el potencial que hay de evasión fiscal y de subdeclaración. Hubo personas que no lo aceptaron, hubo que cerrar 20 mil pymes, se le retiraron 109 licencias temporales y 73 definitivas a trabajadores por cuenta propia, por su actitud y su negativa, asumir esa responsabilidad ante el pueblo. Se aprobaron un grupo de acciones con el fin de fortalecer la ejecución del plan y el presupuesto. Es decir, nos vimos la necesidad que una economía de guerra, tenemos que dar un enfoque diferente al plan y al presupuesto. Pero sí dejando claro que aunque estemos en una economía de guerra, es cuando más necesitamos tener un buen plan, objetivo. Se adecuó el plan y el presupuesto a las condiciones actuales de la economía, con una reducción del déficit fiscal en 25.349 millones. Si con las acciones realizadas logramos disminuir en 25.000, el déficit fiscal, recordar que el que está en el plan, son unos 147.000 millones. Fueron ajustadas varias partidas, por eso es el resultado, incluyendo inversiones que no se han ejecutado y que no se van a poder ejecutar por razones obvias. Se establecieron nuevos requisitos para el uso del presupuesto aprobado, es decir, nuevas reglas del juego. Así como también que se decidió asignar mensualmente, aunque usted tenga aprobado un presupuesto, mensualmente por la instancia correspondiente, se asignarán los recursos financieros en correspondencia con los ingresos reales obtenidos. Es decir, usted no puede gastar lo que no ha ingresado y lo que no tiene. Y ello se corresponde con lo expresado por nuestro general de ejército, cuando dijo, y cito, no podemos adaptarnos a gastar lo que no hemos sido capaces de ingresar. Y ese principio lo estamos implementando. Se determinó, esto es otro ejercicio que se hizo, solo en un impuesto, que es el impuesto sobre las ventas. Se hizo un trabajo al país, que nosotros consideramos que todavía hay muchas reservas, pero se determinó que la evasión de impuestos por la forma de gestión no es estatal, solo por el impuesto sobre las ventas, a partir de la evaluación de las importaciones realizadas. ¿Cómo es posible que usted importe, importe contenedores? Y al final, ¿qué se hizo? El resultado de esas ventas, ¿dónde está el impuesto que usted pagó? Es unos 50.000 millones. Fíjese, si el déficit fiscal del país es 147.000 millones, y solo en ese ejercicio se identificaron 50.000 millones, es un tercio del déficit fiscal. Fíjese la reserva que tenemos nosotros. Por eso tenemos que realizar esta batalla, porque ahí reducimos el déficit fiscal, de ahí generamos ingresos al municipio, para poder cubrir todos los compromisos sociales y los salarios con el pueblo. De ahí saldrán las fuentes para la necesaria, imprescindible y urgente necesidad de subirle las pensiones a nuestros jubilados, a nuestros abuelitos, y también poco a poco ir incrementando los salarios. Se aprobó el modelo global y las directivas de gobierno para iniciar el proceso de planificación del 2025. Un proceso diferente. Un plan y un presupuesto que está basado, precisamente en los principios de la implementación de las proyecciones de gobierno. Está basado en las condiciones también de una economía, en situaciones excepcionales, y ello se ha orientado, se debatió, y así fue aprobado en el Consejo de Ministros. Por otra parte, los altos precios de productos y servicios básicos a la población, sigue siendo una de sus principales insatisfacciones. Y es por ello que, a pesar de todas las medidas esas que todos los días los municipios están en la concertación de precios, después de un largo análisis, se decidió aprobar una nueva política de precios para garantizar que la mayoría de los precios de la economía reflejen las condiciones objetivas de sus mercados y la producción. Para ello fueron regulados los precios máximos de seis productos de alta demanda, el pollo, el aceite, la leche en polvo, salchichas, pastas alimenticias y detergentes. Esta medida va acompañada de la exoneración de los aranceles. Fíjense, vamos a topar, vamos a ir bajando los precios, pero yo estoy estimulando que se sigan importando esos productos, no los estamos cerrando, y por eso le quitamos los aranceles, para tener la fuerza moral de sentarnos a discutir la necesidad de continuar bajando. Es verdad que esos precios que nosotros hemos topado no reflejan la realidad del respaldo de los salarios y siguen siendo altos para el pueblo. Pero nosotros no tomamos esa medida pensando que ese es el precio justo que debe tener, sino la necesidad, haciendo un estudio de sus costos de importación, los costos aquí de aseguramiento de transportación, de que por lo menos podamos ponerle un tope y detener ese crecimiento que estaban teniendo los precios. Pero déjenme decirles que en muchos casos sí bajaron bastante. Había lugar en este país que el aceite estaba a 1.500 pesos un litro, y ahora lo estamos contando 900. Es decir, ¿qué le significó algo importante? Es verdad que en otros territorios estaba 800, 850, pero también la norma dijo, donde está ahí no se sube, porque este es el reflejo de un análisis de costo que se ha hecho. Ahora, esto no fue improvisado y salió así de un día para otro. Este proceso que se desarrolló con consultas e intercambios con las diferentes formas de gestión no estatal, sosteniéndose 4.363 encuentros con 50.335 participantes de diferentes formas de gestión no estatal. Esto inició su implementación el pasado 8 de julio y se mantiene su seguimiento. Y el objetivo es, como expresé, detener la tendencia al incremento de los precios de los productos básicos a la población. Ahora, luego de implementado, vamos a garantizar que lo que aprobamos de verdad se cumpla. Se han implementado varias acciones. Solamente le voy a ejemplificar las acciones que se realizaron entre los días 12 y 13 de este mes para enfrentar las violaciones de los precios. En esos dos días, 11.891 inspecciones se realizaron, detectándose 4.954 violaciones y se han aplicado 4.332 multas. Alguien puede decir, bueno, pero las multas son... También eso lo hemos analizado. Las multas han sido, en dos días, más de 13 millones de pesos. ¿Cuáles han sido las principales violaciones? Lo sabíamos. ¿Ah, subieron el precio de la leche? O, mejor dicho, acotaron el precio de la leche. Voy a esconder la leche. Ahorita va el bodegón y no está la leche. Nos dejemos encontrados debajo del mostrador. Hay quien dice, el pollo me lo llevo para una nevera escondido. Estamos yendo, no está la nevera. Y allí mismo estamos vendiendo forzosamente. Y así un grupo de violaciones, incluso hay quien persiste desafiantemente en poner de cara al público un precio superior. O hay quien también, inteligente, dice, correcto, ponen exactamente el precio y lo topamos, pero cuando la gente va a comprar, dicen, no, ese fue el que dice el gobierno, pero en realidad es tanto. Y le estamos yendo arriba a eso con toda determinación. Resultado, se han realizado 354 ventas forzosas. Eso es, coger la mercancía, persisten en vender la máscara, la hemos vendido al pueblo y a los precios establecidos. Se han retirado 53 licencias a esos vendedores. Nosotros también hemos orientado, si a todo el que viola le cerramos el negocio, nos quedamos sin oferta. Es decir, el objetivo no es cerrar, es enfrentar, es persuadir, es lograr que se cumpla lo que está establecido. Y se han tenido que hacer 21 decomisos de toda la mercancía. Nosotros no le quitamos la mercancía y se la decomisamos a alguien porque la está vendiendo más cara. A ese le decimos, la tienes que vender más barata. ¿A quién le quitamos la mercancía? A quien está ejerciendo una actividad comercial de manera ilegal, que no tiene licencia, no tiene nada, y que no se sabe incluso el origen de esa mercancía. Nosotros vamos a continuar con este enfrentamiento y para eso incluso se tomaron decisiones dirigidas a fortalecer la inspección a fin de realizar acciones conjuntas y sistemáticas desde todos los niveles, principalmente desde el municipio, incluyendo a la población a través del control popular. ¿Qué es lo que hicimos? Los inspectores no escapan de la fluctuación laboral que hay, hay plantillas que no están completas, pero a nivel de un territorio hay dos tipos de inspectores. Los inspectores del gobierno que todos los días están enfrentando, pero están los inspectores de los organismos nacionales que están para inspeccionar las políticas de ese ministerio. Dijimos, oye, la prioridad de cara al pueblo es esta. Es esta. Por lo tanto, todo el mundo nos vamos a sumar a este combate y así logramos habilitar 7.300 inspectores que son los que están en la calle echando este combate. Pero además estamos preparando y buscando fuerza y podemos llegar a 20.000 inspectores. Ahora, nosotros estamos claros que la solución definitiva al tema de los precios y para poder combatir esta inflación es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población. Ahora, este es un proceso gradual en el cual estamos trabajando. Ahora, no obstante, en ese tránsito, ante las complejidades, requerimos adoptar medidas como esta que el pueblo nos está pidiendo, nos está exigiendo. Y quiero aclarar que se evalúan los precios también de otros productos que pudiéramos incluir en este tipo de medidas. Ahora, hay un asunto del cual las redes sociales están cuestionando que si el precio de la TRD en divisas son más caros en algunos productos que estos que se han topado. aparentemente, sí puede ser así, pero es injusto hacer ese análisis. Nuestras tiendas recaudadoras de divisas están enfrentadas a un escenario tan complejo como el que hemos expresado aquí. No compran esos recursos, el pollo, el aceite, en los mismos mercados donde lo compran la forma de gestión no estatal. Ellos no trabajan con el mercado ilegal de divisas. Trabajan a uno por ciento veinte. Por tanto, el análisis es otro. Ellos tienen que ir a comprar a otros mercados más lejanos, a precios más caros, porque hemos tenido dificultades en pagarle a los proveedores, pagando unos fretes muy caros. Y, por tanto, no es justo hacer ese tipo de análisis. No obstante ello, los compañeros del GAE, los compañeros de la tienda, se han ocupado de analizar y han implementado y propuesto un grupo de medidas para seguir transformando esa situación. Para ir buscando que los precios cada vez sean más competitivos. sobre la dolarización parcial de la economía asunto en el cual también nos referimos. Estamos avanzando y ratificamos lo expresado en nuestra intervención en diciembre del pasado año de que para nada la visión de este gobierno es ir a una dolarización total de la economía. Pero, reiteramos que en este escenario de economía de guerra necesitamos transitar por este camino, es decir, algunas dolarizaciones parciales para poder lograr que un día el peso cubano recupere su real valor. Existen formas de operar la actividad comercial y de servicio que han limitado la captación de divisas por el Estado en beneficio del pueblo. Espacio que ha sido ocupado en muchos casos usurpado en determinados casos por operadores del mercado ilegal de divisas. Algunos proveedores incluso se han montado en eso y algunas formas de gestión no estatal también han estado en ello. Los que en su funcionamiento han llegado al punto incluso de ofrecer bienes y servicios en el territorio nacional en divisas en muchos casos por las redes sociales y por otras vías. Se emplean formas de pago también en estos casos mediante plataformas y pasarelas no conectadas con los sistemas de gobierno que les permitan realizar operaciones con tarjetas internacionales así como el uso de billeteras electrónicas vinculadas a criptomonedas y que de las reglaciones vigentes del país y en todo ello estamos trabajando para restituir el orden y la disciplina. Este entramado permite que en gran parte de los fondos que ingresan al país sean interferidos y empleados en actividades en beneficio personal o para el desarrollo de actividades comerciales en algunos casos legales pero en otros ilegales. Los montos de acuerdo a estimados que se han hecho según las importaciones a la entrada del país se estiman que unos dos mil millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado parte legal y parte ilegal debe tenerse en cuenta que durante el año dos mil veintitrés para que se tenga una referencia la forma de gestión no estatales realizaron importaciones por valor de mil trescientos millones de dólares y al cierre de junio de este año ya van por novecientos treinta y seis millones de dólares tendencia que de continuar superaría el monto que tienen planificado importar el que nosotros previmos por la forma de gestión no estatal en el año que serían unos mil quinientos millones usted puede decir pero es bueno que importen cosas y traigan si si pagaran impuestos si si lo vendieran y lo comercializaran a unos precios justo al pueblo si estuvieran en correspondencia con las necesidades clave de la población pero realmente esto no es así y por tanto por eso hay que regularlo hay que controlarlo no prohibirlo sino tomar algunas medidas en este sentido esta actividad financiera y comercial tiene relevancia tributaria y genera una espiral incontrolable de la demanda de divisas en el país mientras más ilegalidades más demanda hay del dólar subterráneo y más puede seguir subiendo su costo en el mercado ilegal las vías metros y personas que se implican en ello siguen incrementándose de una manera ilegal por esta razón y bajo el principio de no impactar negativamente en la población se ha decidido aplicar medidas controladas de la dolarización parcial de la economía es decir nosotros no podemos seguir desde el gobierno seguir regalando y muchas personas enriqueciéndose en lo personal y nosotros prácticamente beneficiando y en este sentido se aprobó la implementación son varias estas medidas están aprobadas y en fase de implementación un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas yo le hablé en diciembre ya está aprobado con todas sus propuestas de implementación esto deroga la famosa resolución 115 del 2020 del ministerio de economía y entre las principales modificaciones de ello está que todas las transacciones a lo interno de la economía a lo interno de la contabilidad de las relaciones entre las diferentes empresas se realizarán en moneda nacional exceptuando la zona de la economía y otras entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas embajadas líneas aéreas empresas extranjeras y excepcionalmente otras que se aprueben centralmente por el gobierno se realizará se realizará un proceso de saneamiento de las cuentas en divisas de las entidades estandales cuentas que no existen cuentas que no son reales y esto se va a reordenar hacer un corte para poder avanzar ya con una mayor transparencia y claridad y con las facilidades que da este nuevo mecanismo se aprobarán esquemas cerrados de financiamiento para las exportaciones que hemos tenido que afectar sobre todo empezando por aquellos generadores de divisas el turismo y la aviación varios sectores que tienen que retener parte de esos ingresos para poder autoabastecerse y para poder desarrollarse se han aprobado recientemente otras medidas puntuales tales como establecer el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal nosotros no podemos seguir permitiendo que entren tantas mercancías y que sigamos cobrando monedas general entonces hay que establecer el cobro en la frontera en divisas igual que implementar de manera gradual que tanto dinero cuesta mantener en este país y de una manera selectiva los cobros en divisas de todos los servicios aeroportuarios y también lo analizamos mucho porque estamos enfrascados en un proceso de bancarización pero tenemos que aprobar aceptar el efectivo en varias instituciones del país estamos perdiendo mucho dinero y eso no es que vamos a eliminar la bancarización pero no puede ser que lleguen los turistas a un buro de turismo un grupo de 20 personas quieren comprar una excursión de las más caras y de momento no hay conectividad o no esto y no pueden pagar porque te tienen la tarjeta pero no pueden pagar y sin embargo quieren pagar efectivo y decimos no eso no está autorizado y perdemos el dinero me lo plantearon a mí en una escala en Francia varios turos pero ahora ustedes nos dicen que a ustedes lo que les falta es divisas y sin embargo ustedes no quieren aceptar el efectivo en divisas como se entiende eso lo estamos corrigiendo pero además así no solamente en el turismo sino en algunas tiendas sino en algunos sectores sobre el mercado ilegal de divisas en la pasada sesión de la asamblea nos referimos que teníamos que ponerle fin a que desde un país extranjero y desde una computadora se proyecte cuál es la tasa de cambio que debe regir en Cuba en nuestro país además de la necesidad de detenerme por ser totalmente especulativo e ilegal es cierto que aún no contamos con un mercado cambiario que permita vender divisas es un asunto en el cual aspiramos poder tener un día una venta estable de divisas pero como dijimos hemos elaborado y así lo prometimos hemos elaborado una propuesta es un trabajo fuerte de expertos en el sistema bancario gente joven y capaz y se ha hecho un diseño de cuál debe ser los pasos a seguir para poder establecer una tasa de cambio en este país y primero un redimensionamiento que en las condiciones actuales lo tengo que decir así de la economía se debe implementar de una manera muy gradual y con sumo cuidado cuál es el objetivo ir reduciendo la brecha cambiaria que existe en la economía administrando los desequilibrios ¿por qué? porque ir directo a una nueva tasa de cambio de la noche a la mañana salir así a anunciar de un día para otro una nueva tasa de cambio traería una devaluación del peso cubano y un impacto no deseado en la inflación en los precios como tal que subirían y el impacto en los bajos salarios que todavía persisten en la economía entonces todos esos análisis la propuesta está tenemos diseñado más o menos cómo empezar gradualmente pero los análisis realizados indican que es preciso implementar primeramente medidas para recoger el exceso de circulante en peso que hay en el país avanzar en la dolarización parcial de la economía avanzar en el proceso de bancarización y en el incremento de la recaudación tributaria y fiscal con el propósito de ir creando las condiciones para el próximo paso para que se tenga una idea de lo que estamos diciendo el efectivo en circulación que hay hoy como decimos el peso que está en la calle circulando en estos momentos es de 400 mil millones de pesos es una información pública que está en la UNED y pudiera superar a fin de año si nosotros no tomamos alguna medida los 600 mil millones de pesos en la calle y nosotros seguimos imprimiendo billetes y para la calle imprimiendo billetes para la calle y ellos no ayudan en nada todo lo contrario a la inflación las medidas que se han propuesto y se han aprobado y se van implementar van dirigidas a contener esta tendencia para que no se continúe incrementando hay que decir también donde están los 400 mil millones está concentrado un 10% de la población donde están en los negocios en los que tienen forma de gestión estatal en determinado sector no está en el cubano de a pie como decimos unido a lo anterior se mantienen altos índices de inflación en lo que incide también la reducida oferta de bienes y servicios estatales la lenta recuperación de la economía y el aumento de los precios internacionales de alimentos y combustibles lo antes expuesto incide en el proceso de bancarización voy a hablar poco sobre ello fue muy buen ejercicio el que se realizó en la comisión económica con muchas intervenciones muy valiosas es una intervención también importante del presidente aunque se aprecia una mayor comprensión por parte de la población aún persiste una alta concentración de efectivo como expresé así como el incumplimiento de las normas jurídicas que se aprobaron para la bancarización para ello se presentó por la ministra presidenta del banco un programa para poder enfrentar estas violaciones y para poder impulsar este proceso y ahí varias de estas cosas se analizaron en la comisión identificar y bloquear el 100% de las cuentas fiscales que no tenga movimiento como usted puede tener un negocio abierto como usted puede importar decenas y decenas de contenedores tener tantas ventas y la cuenta del negocio está en cero ¿por dónde está pasando? por las cuentas personales ¿para qué? para evadir el pago impuesto para evadir los compromisos entonces ya sobre esto se acabó el que tenga un negocio tiene que tener una cuenta del negocio transparente tiene que informar a la OMEI su nivel la actividad tiene que pagar los impuestos tiene que contribuir a la sociedad entonces también las cuentas personales asociadas al titular del negocio para registrar cobros en la actividad comercial también se van a controlar establecer la declaración obligatoria de las cuentas de personas naturales que se autorizan a recibir transferencias desde cuentas fiscales es decir usted tiene una cuenta personal y le está entrando dinero de una cuenta que no es personal bueno ¿por qué se transfiere dinero de una empresa ya sea privada o sea estatal a una cuenta personal? el banco tiene que ocuparse de eso realizar acciones de fiscalización en áreas de comercialización incluyendo los mercados agropecuarios estatales de eso voy a hablar más adelante entre las acciones ejecutadas como parte de este proceso de la bancarización y siempre se une con las acciones fiscales se han identificado 63.270 trabajadores por cuenta propia sus declarantes de impuestos y contribuciones que han dejado de pagar más de 340 millones al presupuesto del Estado por lo que se han impuesto sanciones ascendentes a unos 95 millones de pesos identificadas 1.188 MIPIMES subdeclarantes de los impuestos y contribuciones que han dejado de pagar 152 millones al presupuesto se han impuesto sanciones asesorias por 72 millones no todos los actores económicos no estatales han abierto sus cuentas fíjense que no solamente que la tengan en cero hay quien abrieron el negocio y no tienen cuenta ¿cómo tú puedes tener un negocio sin cuenta? se identificaron 159 mil negocios que no tienen en cuenta se han impuesto 1.831 multas 115 regulaciones migratorias está claro usted debe impuesto al país al pueblo ¿cómo usted va a ir a pasear para afuera? no sale hasta que no pague cuando pague sale 127 solicitudes de retiro temporal de las autorizaciones para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo la aplicación del pago digital en los mercados agropecuarios es baja y donde existe no se incentiva su uso el mercado agropecuario el presidente varias veces se ha referido a ello el 70% del ingreso de la población es para comprar comida para salir a la calle guapián el mercado agropecuario es clave y nosotros nos hemos referido varias veces hemos criticado incluso a veces en un municipio ustedes tiran todo para el día de la semana que es la feria el pueblo no vive nada más de feria muy buena la feria que sea una feria pero tenemos que trabajar y concentrarnos en que todos los días en los mercados y en los puntos haya mercancía y a un precio justo entonces ¿qué es lo que nos está pasando? nosotros atrás de la bancarización y donde va todo el pueblo a comprar boniato a comprar piante a comprar comida no tiene que ser bien efectivo el presidente le decía oye qué chiste que le pagamos a una persona su chequeer y todo es una tarjeta y tiene aquí un cajero que no hay dinero a hacer una cola para sacar un peso para ir a comprar la viante y el otro chiste es que muchos de esos mercados son del Estado se lo alquilamos a un privado se lo alquilamos a una cooperativa y se niegan a bancarizar se acabó también en eso tiene que haber más exigencia del sistema de comercio más exigencia del gobierno porque nosotros tenemos se ha avanzado ahora con la con la caña que hemos dado y ha ido subiendo está en un 60 y pico por ciento estaba en 40% hace una semana atrás pero es insuficiente y tenemos que seguir librando esa pelea se han realizado se han realizado acciones de enfrentamiento por los bancos como el bloqueo de cuentas y suspensión de los servicios banquearios a todos los que viven esto que les acabo de decir tema subsidio los subsidios en el presupuesto del Estado para este año se encuentran en el orden de los 63 mil millones de pesos así que están planificados del presupuesto para subsidiar ¿qué cosa es lo que consume la mayor parte de este subsidio? es la canasta familiar normada que todo es subsidiado y también todos los servicios que oferta la Unión Eléctrica ustedes recordarán que dijimos bueno vamos a subir las tarifas eléctricas en un 25% a los consumidores de más de 500 kilowatt hora lo hicimos dijimos también que eso no tenía un fin recaudatorio ahí sino que nosotros en materia de electricidad no queremos sacar un kilo de electricidad queremos ir eliminando los subsidios pero lo que queremos es reducir el consumo ahorrar y esta medida tenía ese sentido tenemos que decir que no lo logramos no lo logramos ¿por qué? porque la mayoría de los consumidores de más de 500 kilowatt hora ¿quiénes son? los que tienen dinero y le subieron el precio lo pagan y siguen gastando más bueno por eso nosotros hemos indicado y estamos analizando otro tipo de medidas para poder lograr que se detenga esos incrementos de consumo en una situación energética tan compleja como la que tenemos nosotros hemos hecho un trabajo basado en la realidad que vivimos hoy de cuál es el costo real de la canasta familiar normal porque en este empeño de nosotros eliminando subsidios yo le reitero a ustedes que es mejor subsidiar a las personas que no los productos hoy la canasta la compra el que tiene mucho dinero y mucho negocio subsidiado igual que el anciano que depende de una pensión no es justo entonces nosotros tenemos análisis incluso cuánto nos cuesta y fíjense cuando nosotros hablamos que cuando un día le pongamos los precios reales que cuesta cada producto en la bodega no estamos convencidos que los afectados no son los jubilados no 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 por la situación de los salarios incluye la mayoría de los trabajadores y el día que estén creadas las condiciones daremos ese paso y el trabajador recibirá su salario más el subsidio por los productos de la libertad pero es mejor así que seguirlo subsidiando directo y seríamos consecuentes con lo que nos hemos presentado ah de que va a haber un desembolso del presupuesto en estado grande para poder subsidiar a tantas personas sí pero si es que lo estamos gastando de todas formas por otra vía y sin un control adecuado entonces pero ese es un paso que no será mañana eso lo seguimos estudiando eso será bajo el principio que siempre hemos dicho cuando las condiciones estén creadas y poco a poco pero no es justo que hoy todo el mundo reciba subsidiado la misma cantidad de productos es que las personas que más necesidades tienen reiteramos que la implementación y cierro este primer capítulo que es tan es tan sustancioso como pueden ver la implementación del programa de estabilización macroeconómica es vital para que se desencadene todo el resto del proceso con el convencimiento que yo le decía a usted en diciembre esto es duro esto es un camino tortuoso pero estamos convencidos convencidos que es el camino correcto para salir de esta situación con relación a ver cómo incrementamos más ingresos externos que es uno de los problemas principales muy duro esto muy duro esta circunstancia se lo confieso ahora en el propósito que hemos hecho de promover las exportaciones se ha hecho un análisis completo de qué es lo que hemos exportado cuáles son los rubros exportables decir que el tabaco va bien y se han aprobado esquemas hemos logrado incluso subir el precio en que exportamos el tabaco y eso va bien y ya hemos establecido un esquema que el dinero que se vende le llega a los campesinos productores se está mejorando la fábrica y ese es el objetivo que queremos perseguir con el resto de los esquemas pero teníamos trabada otra fuente la miel trabado en almacenes y en puertos grandes cantidades de contenedores de carbón para exportar y que si el costo que si el financiamiento que si esto logro bueno se aprobaron ya esquemas que se están implementando ya que van a permitir estabilizar la producción de acero en el país y con una parte de exportación y que con ese dinero que recibe tienen sostenibilidad se aprobaron otros esquemas para la comercialización de equipos electrodomésticos y de eficiencia energética eso lo tiene industria para poder comercializar un nivel de equipos aquí a colaboradores y otras cosas que va a ser muy interesante y más competitivo reactivar los servicios técnicos a la población la industria ligera y la industria química se aprobó un esquema para ellos fomentar como lo expresé la exportación de miel y carbón vegetal ya tiene su propio esquema y con esos ingresos se compran los sacos esto se le llega a los productores aprobamos un esquema para no seguir importando frijoles y gramos y empezar a reducir las importaciones de arroz es decir vamos a llegar al productor de arroz a pagar en dólares una parte de esa producción nos va a ser mucho más económico que importar todo el arroz desde Asia y eso va a permitir que se compren los insumos y poco a poco iremos avanzando en ese sentido y ahí están varios compañeros inmersos en la implementación de esta medida ahora para hablar de ingresos en divisas tenemos que revisar profundamente todo el tema del comercio exterior y cuál es el monopolio que debe ejercer el Estado sobre el mismo se evaluaron los resultados de todas las exportaciones e importaciones de la forma de gestión nuestra tal que nosotros cuando tenemos un monopolio nosotros no aceptamos que existe una empresa privada exportadora en Cuba sino que se utilicen las empresas estatales para facilitarle a toda la forma de gestión que pudieran importar y exportar nosotros autorizamos desde el gobierno 73 empresas para que le importaran a las MIPIME a todo eso pero en el análisis que hicimos había muchas barbaridades varios errores entonces el documento resultante del trabajo que hizo el MINSE nos permitió llegar a la conclusión de que había que cerrar esta facultad a 24 empresas por bajo nivel de actividad y por mal trabajo y ahora junto con ello se propuso se aprobó y se va a empezar ahora a implementar gradualmente las siguientes medidas ordenar las nomenclaturas de importación y exportación teníamos cualquier empresa especializada en algo importando cualquier cosa que no tenía que ver con ello condicionar el servicio al certifico de no adeudo fiscal usted es una MIPIME quiere importar no sé qué la variedad de miles de dólares presenta todo pero tiene que presentar de la ONAP que usted no debe un centavo de impuesto si usted debe dinero no puede importar va y pague y después venga eso no se estaba haciendo implementar los cobros y pagos de la forma de gestión estatal desde cuentas en Banco Cubano un paso que se va a dar gradual no puede ser que tú vayas ahí al importador y bueno mira tráeme esto ya yo eso lo compré y lo pagué afuera usted quiere importar bueno vamos a tener que utilizar cuentas de Banco Cubano para poder ejercer esas operaciones pero también declarar cuál es el origen de su dinero sin saber de dónde salió ese dinero por lo menos certifique de dónde salió su dinero tenemos que protegernos y esa es una de las medidas también que se aprobó ahora le hemos dado duro para impulsar la inversión extranjera con muchos aciertos pero con muchos desaciertos también ahora ¿qué hemos estado estimulando? inversión extranjera para producir alimentos en ello hemos avanzado por lo menos en las negociaciones y concertaciones con varias empresas para producir en Cuba cerdo pollo ganado vacuno bufalino para producir frijoles arroz maíz soya café carbón otros productos agrícolas industrializados y sus derivados y en la industria alimentaria también producción de cacao jugos néctar rones productos lácteos harina de trigo pastas alimenticias y productos del mar igual que tenemos ya varios proyectos en curso no en todos los casos hemos podido lograr sumas de realización ya algunos han echado a andar y empiezan a dar su pero ha habido lentitud ha habido problemas en esos avances pero ya estamos chequeando ahí con el presidente toda la semana la marcha de estos negocios por lo convencido que estamos en la necesidad de que se materialice y también otro sector el turismo ha continuado avanzando más negociaciones nuevas inversiones en el sector por compañías entre jairas nuevos contratos de administración el sector de la energía entre otros han avanzado pero ahora tenemos que reconocer y así lo decía al principio que la inversión extranjera como componente fundamental para el desarrollo económico y social del país yo lo expresé en otra ocasión aquí que nosotros tenemos concebido el plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030 no es nosotros solo necesitamos inversión extranjera necesitamos tecnología necesitamos dinero y financiamiento pero persisten problemas problemas objetivos si cual el bloqueo recrudecido que de verdad si daña a pesar de todas las campañitas en las redes sociales ese bloqueo si nos hace daño y si no quítelo para que vean lo que somos capaces de hacer pero también hay problemas subjetivos como la lentitud en la respuesta estamos negociando hay la parte extranjera insistiendo y lo estamos analizando a veces nos echa la culpa a veces arriba el gobierno el compañero viceprimer ministro Cabrisa está dirigiendo un grupo de trabajo para analizar a profundidad los problemas subjetivos que frena la inversión extranjera y eso incluye hasta el análisis uno por uno de todos los grupos negociadores a todos los niveles para poder eliminar ellos porque bastante tenemos con lo que nos afecta el bloqueo que se estimula que convierten supuestamente a Cuba en un país de riesgo para invertir para que nosotros le pongamos componentes subjetivos en el territorio nacional para incrementar los ingresos en divisas y yo reitero requerimos desarrollar negocios mutuamente ventajosos con inversores extranjeros fomentar nuevas modalidades hemos dado la posibilidad de decir vamos a pensar que cosa nueva podemos hacer en materia de inversión extranjera no lo mismo siempre la empresa mixta el contrato que más y en eso ya el compañero Oscar ministro de comercio exterior dirige también un grupo haciendo propuestas concretas basado en la política hemos seguido de flexibilizar la medida para estimular la inversión extranjera pero si lo reitero lo digo aquí hemos flexibilizado medidas para inversión extranjera sí y estamos dispuestos a analizar otras modalidades sí pero como dijera el general de ejército siempre primará el principio de que este país no está ni estará en venta no cederemos patrimonio ni soberanía jamás y eso es un principio estamos quiere decir eso estamos necesitados nos hace falta dinero pero nos vamos a regalar el país nos vamos a regalar el país y eso es un principio que se dio pero si estamos abiertos a hacer mucho negocio ahora yendo directamente a los ingresos totales en divisas en el semestre la tendencia a su comportamiento no es favorable respecto a lo previsto en el plan su comportamiento un 83% lo cual no es suficiente para poder enfrentar todas las necesidades y compromisos para mantener los programas económicos y sociales para citar un ejemplo el sector turístico que es el gran generador muestra una recuperación es decir el turismo después de la pandemia año tras año ha venido creciendo incluso el 2023 sobre el 2022 un 50 y pico por ciento de crecimiento pero muy lejos todavía de lo que fue el turismo en este país en el 2019 ha costado trabajo llegar a esos niveles muchos preguntarán bueno y por qué ya México y Dominicana que es la principal competencia ya se recuperaron si es verdad se recuperaron y por qué ya México busquen las estadísticas más del 50% de los turistas que van a esos dos países son de los Estados Unidos que no solo no tenemos ni uno prohibido por una ley del Congreso de los Estados Unidos le tenemos que competir en unas circunstancias muy injustas cuando el principal mercado emisor al Caribe es los Estados Unidos y tienen prohibido venir aquí recordarán el gobierno de Obama dentro del límite de sus facultades ejecutivas aprobó ciertas medidas para que vinieran grupos académicos culturales educacionales y eso generó un movimiento un incremento de las visitas del país pero nunca hubo un paquete turístico pero después vino otro uno eliminó todas esas medidas el presidente Biden las ha mantenido y eso impacta directamente el turismo pero esta crisis económica y financiera y la falta de ingresos ha afectado también el desenvolvimiento del turismo que demanda más producción nacional para garantizar sus abastecimientos pero demanda también divisas para poder importar recursos que exigen los estándares según las categorías de sus hoteles y eso está afectado pero nosotros reiteramos desde el gobierno la prioridad que se le da en este país al desarrollo del turismo porque todo el dinero que ingresa el turismo va al pueblo y nosotros queremos restituir poco a poco el esquema de funcionamiento para que el turismo vuelva a ser lo suficientemente competitivo para poder generar más ingresos y recuperar flujos turísticos de otros mercados en este país Y nosotros queremos desde aquí, como en su momento lo hizo el general de ejército, el presidente, solicitarle a nuestros socios, a todas esas personas, todos esos negociantes, proveedores, que en estos momentos complejos, enfrentando desafíos y las injustas leyes de bloqueo, han tenido la confianza de comercializar con nosotros, de establecer relaciones con nosotros. Les pedimos comprensión por estas razones que yo estoy expresando y las prioridades que tenemos de cara al pueblo. Comprensión por el atraso que tenemos en el pago a esas cuentas con ellos. Pero les reiteramos desde aquí que cumpliremos nuestros compromisos hasta el último centavo, cuando en la medida que nuestras posibilidades y las condiciones vayan mejorando. Pero nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser serios en eso y queremos enviar ese mensaje. Yo concluyo esta parte desde el objetivo número dos, reiterando que en los ingresos en divisas, tributarán todas las medidas macroeconómicas que anunciamos en el objetivo número uno. En la medida que las vamos implementando, se van a generar más ingresos en el país. ¿Por qué? Porque vamos a ir recuperando remesas, vamos a ir ampliando la inversión extranjera, vamos a ir incrementando las exportaciones. Sobre el objetivo tres de la producción nacional, con el propósito de incentivar la producción nacional, recordarán que aquí lo dijimos, se disminuyó el 50% para todos los actores económicos del pago de los garanceles por la importación de materias primas. Eso se implementó y empezó a dar resultados. Pero ustedes vieron con los seis productos, ya nosotros vimos la necesidad de que aquellos productos que de verdad van a impactar en incentivar la producción de este país a mejorar los abastecimientos del pueblo, tenemos la disposición de eliminar totalmente los garanceles. Y ya lo hicimos ahora sí con el pollo, el aceite, con estos productos que anunciamos. Y esto es para estimular la producción nacional. Y en especial, como expresamos, con un enfoque a la producción agropecuaria y de alimentos. En el objetivo de proteger la producción nacional, también para proteger los que producen aquí, se incrementaron hasta la fecha las tarifas arancelarias a la importación de algunos productos para desestimular su importación. ¿Por qué? Porque se produce en el país. ¿Por qué? Porque decimos, oye, no traigas más ese producto, trae la materia prima y nosotros en las capacidades nuestras las hacemos de conjunto. ¿Qué subimos? El ron, la cerveza, tabaco, cigarros e iremos subiendo otros en la medida que podamos garantizar la producción nacional. Por este concepto, estamos hablando de subir estos aranceles. Se gastaron 610 millones de pesos, cifras superiores en 502 millones de pesos al alcanzado en un periodo, en igual periodo del año anterior. También el periodo se avanzó en el proceso de depuración de las tierras entregadas en usufruto y en la evaluación de su uso, así como comprobándose qué estaba pasando. Hay muchas distorsiones y muchas violaciones. Recordar que aquí la tierra del pueblo, la tierra del pueblo. ¿Qué hemos hecho para incentivar la producción? Entregarla en usufruto a productores. Pero hemos tenido que hacer un control en el cual el viceprimer ministro Tapia, el Ministerio de Agricultura, pero con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se ha hecho un trabajo metro a metro analizando en todo el país. Empezamos aquí por un municipio de La Habana, El Cotorro, y lo hemos ido extendiendo. Para que tengamos una idea, en el ejercicio hecho hasta ahora, se han depurado 388 mil tenentes de tierra. En ellos se han detectado 130 mil ilegalidades. Los resultados alcanzados permiten comenzar a corregir todas estas distorsiones. Gente que le dimos una tierra, voy a producir esto, esto, lo otro para el pueblo. Y se termina no produciendo nada. Construyendo piscinas, un centro turístico, otros usos que no tienen que ver nada con la vocación de esa tierra, con las necesidades. Haciendo construcciones ilegales en la tierra. Todo eso lo estamos eliminando, todo. Y estimulando cada día más, no hemos parado, de dar tierra a quien de verdad la va a producir. Y sobre todo muchos jóvenes, muchos egresados del servicio militar, queremos facilitar la tierra y están produciendo alimento para el pueblo. Se inició también el control integral a la existencia de ganado mayor en Cuba. En su momento, se implementó una política desde el Estado, entregando el ganado a varios productores particulares. Ahí ocurrieron distorsiones. Hay personas que tienen vaca en Cuba y no tienen tierra ni patio. Pero ya empieza el problema, ¿cómo tú tienes vaca si no tienes vaca si no tienes vaca? Se lo tiene que dar a otro en otro lugar. Eso ha habido problema en el control de esa masa. Debilidades del Ministerio de Agricultura, hay que decirlo así. Falta exigencia. Bueno, para que tengan una idea, se han visitado 107 mil propietarios y se han detectado 98 mil violaciones de todo tipo. De ellas resueltas, hasta ahora el 66%. Estos asuntos son de vital importancia si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta, como yo lo expresé también anteriormente, que son actividades que se encuentran descentralizadas. Hay quien piense que en Cuba, todos los Estados Unidos, la tierra sí es estatal, es verdad que es estatal, pero su producción no, y yo lo he expresado varias veces, la producción de alimentos en Cuba, el 80% es de formas de gestión y productores que no son del Estado. Solamente un 20% son empresas estatal puras. Otras empresas son intermediarias, pero no producen. Pero ahora, esas tierras que hay en Cuba, el 90% de las tierras cultivables están en manos de esta forma productiva. Y el 80% de la masa ganadera. Fíjense si es la necesidad de que tengamos un control estricto de ello. Avanza, aún sin explotarse, todas sus potencialidades. Quiero hacer ese paréntesis. Un programa, cuyo fundador, cuyo creador es nuestro general de ejército, que empezó dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es la agricultura urbana, suburbana y familiar. Es un programa maravilloso, que no lleva casi recursos, que se empieza a producir alimento en la misma comunidad, en una esquina donde había improvisado un basurero, se limpia. Ahí mismo se hacen los canteros, que no hace falta ni cemento, con piedra se acomoda. Que genera empleo en la propia comodidad, que da alimento en un corto ciclo. A los treinta y tantos días ya está comiendo esa comunidad a precios módicos. Hay que decir que se ha avanzado, pero todavía muchas potencialidades. Y le voy a explicar por qué. Se sobrecumple el plan de la construcción de órganos pónicos en el país. Se sobrecumple un veintiocho por ciento. Yo no estoy satisfecho con eso. ¿Por qué? Porque el plan nada más es de trescientos órganos pónicos. Y se han hecho trescientos noventa y uno, casi cien más. Aquí no supimos de verdad valorar el alcance y lo bueno que es esta política de la agricultura urbana sordana. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos lo hemos propuesto. Hay que hacer, llegar a aspirar a tener un órgano pónico en cada circuncrición, en cada comunidad. Y ahí generar uno o dos empleos. Y ahí empezar a producir alimento para el pueblo. Por eso le tenemos la insatisfacción, porque hay un potencial mucho más grande. La prueba es que hemos estado en las visitas por ahí, y hay varios lugares que se han propuesto hacer órganos pónicos fuera de plan y lo están haciendo. Lo están haciendo. Se encuentra sembrado el noventa y ocho coma cuatro por ciento de estos canteros. Que son setecientos quince mil canteros a nivel nacional. Ustedes recuerden que cuando empezó el programa se decía, bueno, vamos a llegar a diez metros cuadrados de población para poder producir hortalizas, escondimiento y demás. En uno de esos, de esos actos nacionales que se hacen, nosotros le pedimos a todos los que trabajan en esta actividad, vamos a llevarlo a un quince por ciento, a quince metros cuadrados. En el acto que tuvimos este año pasado, el nacional que fue en Cárdenas, ya se informó que se sobrecumplió esa meta. Y de ahí llamamos a ir a los veinte metros cuadrados. Y fíjense que al día de hoy ya estamos en dieciocho. Vamos a llegar a los veinte metros cuadrados. Fíjense la potencialidad que hay en este programa. Tenemos que explotar, le pedimos a los diputados que todos nos ayuden en ese empeño a nivel de municipio. Esto es comida rápida y barata para el pueblo. Y para el autoconsumo familiar están dispuestos un millón doscientos veintisiete mil patios y parcelas. Ya las personas han ido ganando incultura de que el patio, criar su pollito, su animalito, sembrar su mate de plátano. Pero en eso también tienen que ayudar mucho la agricultura, con los pies de cría, con las posturas, etcétera. Porque esto nos da mucha potencialidad. Ahora, en sentido general, las producciones agrícolas en el país, y se hizo un análisis fuerte en el pleno Comité Central, mantiene la tendencia al incumplimiento de algunos de los planes. Continúa siendo una de las tareas de primer orden, incentivar la producción nacional y sobre todo de productos agrícolas. Los rendimientos que se alcanzan no son los adecuados. Y que realmente en ellos tenemos que decir con objetividad que inciden la falta de los productos importados, los llamados paquetes tecnológicos, los productos químicos, fertilizantes, combustibles, los piensos para los animales. Y es verdad que usted siembra sin esos productos, pero no tiene los mismos rendimientos. Es decir, no te da la misma producción. Por eso hemos dicho que hay que seguir sembrando más. Y es verdad que se está sembrando más. Hay una respuesta, lo reconocemos aquí, de los productores en este sentido. Al cierre de junio se habían contratado, y le voy a hablar de un tema vital. ¿Por qué digo vital? Recuerden que nosotros expresamos, y ya están las estadísticas que ofrecimos anteriormente, la producción de alimentos está en formas que no son estatales. Pero la responsabilidad alimentar a la población sí sigue siendo del gobierno. De ahí la importancia de conducir ese proceso, de controlar para que entregamos las tierras, de contratar las producciones en esa tierra. Bueno, hemos llegado a un 95% con mucho trabajo y presión de contratación de los productores agrícolas. Pero es un proceso que no ha estado exento de dificultades. En primer lugar, que se ha dilatado en el tiempo. Se ha contratado muy tarde. Y le dio a concluir todo este proceso en el mes de febrero. Y no se logró llegar a todos los productores. Así que hay unas reservas. Si nosotros no contratamos, no sabemos el destino de esas producciones. Que al final, sí sabemos, son las que se empiezan a vender ilegalmente por ahí a unos precios abusivos. Es vital en los municipios contratar la mayoría de las producciones en aras de incrementar el acopio. Nosotros hemos indicado que hace falta ir creando condiciones para acopiar más desde el gobierno, más productos, comprar a los productores esos productos y poderlos entonces conducir a una comercialización de cara al pueblo a unos precios más justos. Y con ello evitar tantos intermediarios que son los que realmente están encareciendo esas producciones. Ahora, un asunto vital para estimular la producción de alimento está en los balances de alimento. ¿Qué es lo que es el balance? Es qué es lo que necesita un municipio para vivir. De eso que necesita, qué cosa puede producir, qué cosa depende del resto de la provincia, qué cosa depende del país o de las importaciones. Y hemos estado visitando municipios, municipios, a ver cómo logramos empezar un proceso ya de compromiso en esos balances a nivel de municipios. Y a pesar de todas esas acciones realizadas, no se logra que en todos los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. Y persiste la práctica de depender más, es más fácil, de los abastecimientos que vienen de arriba, que vienen de una manera centralizada, que de las producciones propias. Entonces, nosotros queremos seguir librando esta pelea para lograr incorporar en el plan, y ya que aparezca en el plan del año que viene, qué municipio se va a autoabastecer de arroz, que tenemos municipios que lo pueden lograr, qué municipio ya van a producir toda la yuca que van a consumir, qué municipio va a consumir, así cada uno los productos. Y que en las estrategias de desarrollo municipal la gente se planifique producto a producto cuando yo puedo lograr autoabastecerme. Esto es una de las esencias de ese empoderamiento que queremos darle, esa autonomía a los municipios, pero hace falta acompañamiento ahí. Un tema polémico, me voy a referir, es la zafra azucarera, que previmos este año que iba a durar 83 días, y por tantos problemas, primero sequía, después lluvia, mil problemas, nos ha durado más de 150 días. Y no se logró la producción de azúcar que teníamos planificada para satisfacer la demanda. Existieron muchos impedimentos y limitaciones. Una de las cuestiones, para ser justo, fue la inestabilidad con el sumonistro de combustible. Muchos problemas con el combustible, así como los lubricantes. Pero también discutíamos todas las semanas ahí en el Comité Central, desde el partido, las insuficiencias propias y los problemas organizativos que también incidieron en ello. Es por eso que nosotros y también hemos llegado a una conclusión, tenemos que impulsar inversión extranjera en la producción de azúcar en el país. Y que incluye incluso las tierras para producir la caña, porque hay que lograr comprender que para que el central muera, hay que primero garantizar que haya una buena caña. Y en eso estamos trabajando, sobre todo para ver cómo logramos avanzar en las 93 medidas que se aprobaron. Y recordar lo que expresara el general de Ejército cuando nos dijo, hay que salvar la industria azucarera y sus derivados. Y también expresó que sería una vergüenza para nosotros tener que importar azúcar para abastecer nuestra demanda. Hay que decir que esa vergüenza ha llegado. Nosotros tenemos que importar azúcar en este segundo semestre. Estamos buscando unos mercados, pero hemos concentrado, y ahora precisamente el sábado pasado, como ya es costumbre, el primer secretario dirigió la reunión, nos dijimos, vamos a concentrarnos ahora y analizar. Primero que la zafra sigue, no va a ser azúcar, pero hay que hacer alcohol para que podamos seguir exportando rones y también las demandas nacionales. Pero vamos a concentrarnos en chequear las medidas para que tengamos una mejor zafra. Preparar la próxima zafra. Y en eso estamos. Rantificamos, y ya cierro este capítulo de la producción nacional, como yo expresé también en diciembre, que los alimentos más seguros con que podamos contar son los que seamos capaces de producir. Sobre el objetivo cuatro, que es el desarrollo del sistema empresarial del país y la integración entre todos los actores económicos, las acciones desarrolladas han estado enfocadas a la elaboración de la política para la ley de empresas, la actualización de las normas jurídicas para los nuevos actores económicos y ordenar las relaciones entre los diferentes actores. La empresa estatal socialista es el actor fundamental del modelo económico y social del país. Es quien más aporta al producto interno bruto. Sobre la política de la empresa estatal, como es conocido, fue realizado ayer aquí en este mismo salón, todas las comisiones juntas, un profundo debate, un profundo debate. Decirle a usted, y así lo hablábamos con el primer secretario y presidente, tenemos la satisfacción de, hubo aportes interesantes, además de que es un ejercicio diferente que nos pondrá en mejores condiciones para tener una buena ley de empresas. Y con lo que se aportó aquí, con el trabajo realizado, nosotros pensamos que al final de septiembre ya tengamos esa política actualizada en detalle y trabajar fuertemente para traer aquí la ley de empresas a la aprobación de esta asamblea. Pero nosotros no nos vamos a sentar ahora en el segundo semestre a esperar que salga una ley para corregir todas las instrucciones que tiene el sistema empresarial cubano. Que no hace falta reflejarlo en la ley. Y nosotros en el segundo semestre vamos a avanzar profundamente en el perfeccionamiento de las estructuras y las funciones de las empresas estatales. No es que no hayamos trabajado en ello, pero va a ser un mes ya donde vamos a concentrar mayores esfuerzos en ello. Ello prevé ordenar desde las cabezas de la SOFRE, hay quien dice que hay que eliminarlas, no es que hayan eliminado, que algunas se pueden eliminar, pero hay que redimensionarlas justo a la función que tiene que tener, que no es interferir en las empresas. Pero también tenemos que ver muchas empresas se han convertido en monstruos grandes que también hay que poner en su lugar. Y están colapsando las UEB. El análisis más profundo tenemos que hacer con las UEB, que a veces las empresas están en La Habana, las UEB están en el oriente del país, están produciendo, hasta generando divisas. Todo viene para La Habana, no le pagan el salario, no le pagan la distribución de utilidades, los tienen colapsados. Pues vamos a ver cómo debe ser la UEB en Cuba, cuáles de esas UEB pueden realmente ser empresas en ese territorio, incluso hasta subordinar el municipio. Cuáles incluso pudieran pasar a ser mis pymes estatales. Es decir, todo ese reordenamiento nos estaremos concentrando en ello. Y también potenciar la figura de la empresa filial, que es muy buena y no siempre vemos comprensión en ello. Ahora, les voy a hablar más adelante sobre la actualización de las normas de los actores económicos no estatales. Pero es que nosotros nos percatamos que aún ya actualizando las normas de las MIPIME, del trabajo por cuenta propia, no íbamos a resolver con ellas todas las distorsiones que hay en las relaciones entre la empresa estatal, entre las unidades presupuestadas y esa forma de gestión. Y es por eso que elaboramos un documento con los principios que reúdan las relaciones contractuales entre el sector estatal, llámese empresa y unidades presupuestadas y las diferentes formas de gestión estatal. Es como una especie de regla. Les voy a poner un ejemplo. Creo que lo puse en diciembre aquí. Si una UEB, una empresa, tiene talleres de mantenimiento y se lo alquila a las MIPIME, está cediendo su capacidad productiva porque ellos están para eso. Se desentiende del negocio. Ponen riesgo a sus trabajadores que muchas veces quedan cesantes. Y nosotros lo que estamos estimulando es que sea el encadenamiento. Yo tengo el taller, yo tengo los trabajadores, tú tienes recursos, ven, compra la pieza de repuesto y la madera, vamos a trabajar juntos y nos repartimos la utilidad. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos prohibirle a una MIPIME que una empresa le quiera alquilar los talleres o incluso varias instituciones empresariales no han alquilado, han dado el usufruto gratuito. No lo podemos prohibir. Pero a la empresa, si podemos decir, oye, las reglas dos son estas. No es que tú no te asocies y no es que no se alquile, en algunos casos se justifica, pero lo que hay que defender es el encadenamiento productivo de verdad para estimular la producción sin afectar a la empresa. Nosotros estamos en ese documento reforzando el carácter obligatorio de los procesos de licitación y concertación de precios. No puede ser, y de hecho ha existido. Hemos tenido hasta intendentes, hasta jefes de empresa por ahí. Vamos a firmar con la MIPIME tal, vamos a firmar eso, y eso ha terminado explotando. Tiene que haber un proceso de licitación, escoger el mejor. Ningún jefe puede decidir firmar un contrato con ningún actuar económico. Tiene que ser una decisión colectiva, es un órgano colectivo. Y ese contrato tiene que negociarse los precios justos. Sepan ustedes que la mayoría de las actividades, de los ingresos de muchas MIPIME de forma de gestión no estatal, son provenientes del presupuesto del Estado, hasta el 90% de los ingresos. Y de eso voy a hablar más adelante. Tiene que verificarse que el actor no estatal que quiere contratar con la empresa, tenga en el objeto social esa actividad. No se podrán contratar, que esto ha pasado también, una empresa, una entidad, con una forma de gestión no estatal, cuyo dueño, titular o socio, sea un familiar. O sea, alguien que trabajó hoy mismo, gente que era jefe de la habilidad de mantenimiento de esa institución, pidió la baja, creó una MIPIME de mantenimiento y construcción, se llevó a sus propios trabajadores y ahora va a su propia ex-empresa para que le contraten todo. No puede ser eso. Si no, ¿qué estaríamos estimulando? Tenemos también que fijar desde la planificación cuáles son los límites de los presupuestos que se van a destinar a esta relación. Para que tengan una idea, un dato, en esta etapa que estamos hablando, vaya, en esta etapa no, hasta mayo, no está junio todavía ahí. Las unidades presupuestadas, solo las presupuestadas, no están las empresariales, le contrataron a las diferentes formas de gestión no estatal, bienes y servicios, por 4.750 millones de pesos que salieron del presupuesto del Estado hacia privados. Se incrementa en 990 millones de pesos con relación al año anterior. muchos dicen, no, pero es que ya no hay donde comprar nada. Entonces cerramos los ojos y lo que me pidan lo pago. Eso no puede seguir siendo así. Y nosotros no negamos que pueda seguir siendo proveedores de servicios, para eso lo creamos. Pero no puede ser de la manera que está sucediendo hoy en día. Ante esta tendencia se establecieron regulaciones para también acotar la ganancia. Es otra norma que se aprobó. Otra norma que se aprobó, yo voy a contratar con una MIPIM. Vamos a fijar bien, vamos a ver la ficha de costo, vamos a discutirla y después la ganancia que ponga la MIPIM no puede exceder de un 30%. Y quiero reiterar que un 30% es generoso. Busquen las estadísticas internacionales que en muchos lugares se mueven entre un 18 y un 20. Pero sabemos también que los actores económicos nuestros también tienen que comercializar bajo determinadas circunstancias complejas. También los afecta en algo el bloqueo aunque en otras cosas los puede beneficiar. Pero estamos contando la ganancia. Y quiero decir, y vuelvo atrás, cuando nosotros decimos que un litro de aceite vale 900 después que yo veo la ficha de costo y que realmente aplicamos que ahí están todos sus gastos si al final le aplicamos a eso el 30% de ganancia y da menos es menos. Es decir, que no solamente que está topado a 900 pesos eso tiene que incluir que no puede exceder el 30% de ganancia. Pero esta es otra medida que hemos aplicado y que la tenemos que controlar igual que estamos controlando el tema de los precios que nadie puede permitir que haya más de un 30% de ganancia. Y ustedes antelante es verdad que no es poco pero hoy a veces el doble y el triple de ganancia es lo que se aplica en estas negociaciones y transacciones. Desde el año 23 y ya hablo del otro tema se desarrolló un amplio proceso de actualización de las normas que reúnan la forma de gestión no estatal. Se analizaron en detalle por los ministerios los diferentes organismos por incluso los actores o debates con los diferentes actores económicos no estatales en varios territorios con expertos con los gobiernos. Se desarrolló un amplio proceso de análisis y consultas en las comisiones de la Asamblea Nacional de los decretos leyes por indicación del presidente Lazo. Y todo eso se hizo previo a el análisis que fue muy profundo también por parte del Consejo de Estado donde se analizaron los seis decretos leyes que fueron aprobados. Fue un grupo de recomendaciones y que ya se están haciendo los ajustes para tener antes que termine este mes ya totalmente actualizadas todas esas normas y poder publicarlas dar 30 días para el proceso de preparación y con la pretensión de poderlas ya implementar en el mes de septiembre. Las normas que se implementan permitirán corregir las distorsiones generadas por vacíos en las normas iniciales y también por violaciones restablecidas. Nosotros lo hemos dicho las normas iniciales tuvieron vacíos y la experiencia además que la vida nos dijo que faltó previsión en algunas cosas y eso se brindó para varias distorsiones. Pero también se incumplieron cosas que sí estaban claras y no se exigieron. en qué constituye este proceso es decir lo que va a salir y se va a implementar incluyen seis decretos leyes dos decretos que son de ustedes a través del Consejo de Estado dos decretos del gobierno y 17 resoluciones de diferentes ministerios del país. todo esto va a salir bien claro cómo van a ser los sistemas de implementación y de control de todas estas normas. ¿Cuáles son algunos de los principales cambios que se actualizan en estas normas? La descentralización de la facultad de aprobación de las MIPIMES privadas y las cooperativas a los consejos de la administración municipal si serían los municipios proceso gradual les voy a explicar más adelante que esto no es en septiembre les voy a explicar siempre que estén en correspondencia una cosa nueva si el municipio que va a aprobar va a incentivar que todos los nuevos actores económicos tributen al desarrollo municipio hagan cosas que estén en la estrategia de desarrollo o que resuelvan problemas del municipio pero también aunque la facultad sea del municipio no podemos prohibir que ese municipio se niegue a aprobar una MIPIMES que es interés de la provincia o incluso de la nación por la actividad que va a realizar se regulan nuevos parámetros para la aprobación de los objetos sociales es decir se cometieron errores hay MIPIMES que tienen unos objetos sociales además nosotros la aprobamos por el objeto social principal en función de las cosas que le hace parte del país producir y después chiquitico en el secundario decía comercializamos y al final terminan importando y comercializando y no el objeto social por lo cual la creamos eso lo corregimos la apertura de establecimiento fuera del domicilio legal se regula no estaba regulada usted aprobaba una MIPIMES con domicilio ilegal se irradica aquí en playa y después y después iban por todas las provincias abriendo establecimientos puntos de venta restaurantes y eso no tenía control a partir de ahora para salirse del domicilio ilegal y va a ir a otro lugar el municipio tiene que presentar en el municipio la solicitud y corre todos los trámites para aprobar el municipio tiene que aprobar lo que va a suceder en su territorio y lo otro es que se establece con ello un control porque eso tiene límites en la cantidad de trabajadores entonces una MIPIMES se abrió aquí que tiene 80 trabajadores se expande por toda Cuba en cada lugar tiene 30 o 40 y al final no había un mecanismo que permitiera sumar cuánto tiene La Habana cuánto tiene Matanza ya con este mecanismo si va a haber un sistema con unas nóminas que tributan toda la contabilidad en el domicilio legal que si tiene que estar avalado por los municipios la declaración de la licitud del origen de los fondos ya lo expresé anteriormente en el ejercicio de las actividades que requieran licencias y permisos es decir se aprobó la MIPIMES pero se pone a construir un kiosco entonces no pide licencia tiene que cumplir lo que está establecido y que no contar con ello constituya un delito que tiene que enfrentar se establece nuevo requerimiento para ser socio o administrador de una MIPIMES se establece que se implemente un sistema de control interno tiene que tener su propio sistema de control interno obligación de los socios de no actuar en representación o en interés de otra persona el que quiera abrir una MIPIMES la obra no puede constituirse en un testaferro y eso se va a controlar la responsabilidad social que tiene que tener igual que lo tienen las empresas nuestras los que tengan negocios tienen que tener una responsabilidad social y se regula las regulaciones sobre la disolución de las MIPIMES y CNA es decir que se ponen nuevas normas que las MIPIMES estatales sigan siendo aprobadas por el MEP según las nuevas regulaciones se exige la condición migratoria del residente efectivo para ser socio de la MIPIMES este es un tema que lo vamos a ver aquí en la ley pero nosotros estimulamos que las MIPIMES es una facilidad que se da del gobierno para los cubanos que realmente están aquí trabajando y eso y se establecen determinadas normas a partir en correspondencia con lo que va a salir en la ley que se presenta aquí se amplían los plazos de aprobación ese es uno de los errores que cometieron las normas anteriores eran plazos muy cortos y se requieren de un proceso que se rectifique en el tema de los trabajadores por cuenta propia donde ya hay muchas distorsiones hay trabajadores por cuenta propia que una licencia de trabajo por cuenta propia tienen prácticamente muchísimos negocios en todo el país todo eso lo vamos a reordenar se limitan los contratos de trabajo por cuenta propia hasta tres personas incluyendo los familiares se establece la obligatoriedad de filiación a la seguridad social se amplían los plazos de aprobación también define que los trabajadores por cuenta propia que tengan anualmente un nivel de facturación ya no es por la cantidad de trabajadores nada más un trabajador por cuenta propia que tenga un negocio que genera muchos ingresos se va a evaluar se va a normar por finanzas a partir de qué monto de ingresos debía pasar a ser otra forma de gestión es decir una MIPI una micro una pequeña empresa una cooperativa a partir de los ingresos que genera ahora yo quiero reiterar porque ahí están de una manera cruel los enemigos de la revolución en esas campañas injustas diciendo que el gobierno va a una cruzada contra las MIPIME contra la forma de gestión no estatal yo lo digo responsablemente porque hemos estado inmersos en este proceso no es un paso atrás no estamos dando un paso atrás ratificamos lo que está en la constitución sobre los actores económicos ratificamos que esto no es la improvisación de un acuerdo gobierno esto es la implementación de las decisiones de un congreso y nosotros eso no lo vamos a cambiar ahora no se trata de prohibir nosotros tenemos que reordenar tenemos que corregir esas distorsiones reorientar el trabajo conducirlo y lograr que cada actor económico juegue el papel que le corresponde eso si siempre lo vamos a defender por eso tenemos que fortalecer la empresa estatal socialista la constitución lo dice el actor principal de la economía cubana es la empresa estatal socialista y las demás formas de gestión son un complemento de ello y ha habido distorsiones donde en algunos casos ha sido al revés entonces de eso se trata nosotros no estamos aquí para cerrar lo que queremos conducir lo que queremos pedir a todas las personas que abren un negocio que por favor contribuya a la sociedad que es parte de este pueblo que veamos la situación que está enfrentando el pueblo que de una manera justa se presten esos servicios pero a unos precios que no sean abusivos que se integren a nuestras empresas estatales para de conjunto producir reactivar todas las industrias reactivar todo el sistema económico del país tenemos voluntad está aprobado en la política pero no puede ser que yo piense nada más en mí en mí en mis ingresos y que no pensemos en compartir entonces en eso hemos estado trabajando y conduciendo este este proceso yo les hablé de una de las distorsiones tenemos identificadas 608 mis pymes que se declaren en pérdida desde el ministerio de economía desde el ministerio de finanzas se han visitado las cuentas en la mayoría de los casos la conclusión es que no es así ninguna empresa puede hacer una inversión para prestar servicios y al otro día llevarle a la mercancía el costo total de la inversión y todos los gastos de la inversión claro que tiene que estar impedido pero es mentira usted tiene que diferir esos gastos de una manera como está establecido las normas para que vaya recuperando gradualmente esa inversión son problemas realmente contables una mala contabilidad de una manera que no quisiéramos pensar que es intencionada para evadir impuestos pero que en muchos casos puede que sea así y eso tenemos que corregir nosotros vamos a seguir conduciendo este proceso estamos dispuestos a ayudarlo el que sea por una falta de conocimiento estamos dispuestos a ayudarlo a llevar una buena contabilidad pero no puede ser así a partir de la decisión de descentralizar la facultad de aprobación de esta forma de gestión hacia los municipios que nos hemos topado ya lo expliqué de que hay preocupaciones completamiento de la plantilla equipamiento informático preparación del personal entonces los propios gobernadores nos pidieron que vamos a iniciar ahora cuando empiecen las nuevas normas con un municipio en cada provincia ellos mismos escogieron el municipio con personal completo para poderlo preparar con equipamiento informático y entonces vamos a empezar por un municipio en cada provincia que en la mayoría de los casos son los municipios donde más mis pymes nacen y entonces ese proceso lo iremos conduciendo y los propios gobernadores con los intendentes y los presidentes de la asamblea nos irán diciendo ya estamos listos y vamos a ir descentralizando esa facultad hasta que lleguemos al último municipio de este país sobre la creación del nuevo instituto para la atención a los actores económicos no sociales decirle que la presidenta la compañera Mercedes López ASEA ha estado inmersa junto con los compañeros de economía en toda la actualización de las normas incluso ha sido la prioridad que le dimos antes de ya nacer totalmente el instituto trabajen en las normas pues ellos son los que van a conducir el proceso de implementación y control pero no obstante eso ya empezó el proceso inversionista de la sede que era la antigua sede del grupo del perfeccionamiento empresarial ahí en el reparto coli ahí va a radicar ese instituto se están preparando las condiciones ya se seleccionaron los cuadros principales y empezaremos el proceso de conformación para que ya en septiembre tengamos funcionando el instituto se actualizan las normas que regulan los proyectos de desarrollo local eso empezó bien pero ya empezaron en algunos casos con MIPIM en otros casos no entonces ya no hay un control de la cantidad de personas los presupuestos del municipio aportándole financiamiento a esos proyectos de desarrollo local en actividades que no desarrolla para nada al municipio que no impactan grandemente en el municipio y en el pueblo y eso lo estamos reordenando empezamos por revisar las normas porque además las normas que estamos actualizando para todos los sectores económicos no estatales no incluyen a los proyectos de desarrollo local por tanto ahora esto hay que ponerlo en correspondencia pero también nos dimos cuenta que nos quedaba un vacío y son algunas empresas que hay en el país que prestan servicio a todo el sector estatal y que tampoco están sujetas a estas normas y sin embargo no tienen trabajadores estatales esas empresas son contratan privados prestan servicios y lo que hacen es cobrar una comisión de hasta el 30% y entonces al final tú te topas que contrataste una empresa de Estado y todos los que están trabajando son privados incluso a veces no tiene claro si realmente es legal o no entonces todo esto lo estamos reordenando y será una prioridad también en el segundo semestre y yo concluyo la implementación del perfeccionamiento de los diferentes actores económicos y las relaciones entre ellos es una prioridad para nosotros ya una vez aprobadas estas normas en el segundo semestre y a partir de septiembre otros temas que están asociados al desarrollo de los diferentes actores y es que aprobamos recientemente una nueva política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor remolques y semiremolques su comercialización e importación hay muchas distorsiones ahí y nosotros incluso hemos hecho análisis a pesar de la flexibilidad de que se ha se ha rendado transporte a diferentes formas privadas y que eso no está prohibido pero el camino no puede ser que las empresas estatales que tienen la responsabilidad del transporte de pasajeros lo que van a hacer es arrendar todo el transporte bajo la excusa de que no tengo recursos para comprar una copa o una batería y al final privatizamos el transporte y al final se incrementan todos los precios y eso lo estamos regulando pero también hemos regulado como debe ser ya la importación de vehículos del país y la transmisión entonces ¿cuáles son algunas de las cuestiones que incluye esta norma que se va está en el proceso ahora de revisión de las normas complementarias para su implementación los vehículos de motor y carrocería de segunda mano que se comercializan en Cuba va a ser en Morena Nacional permitir la importación de vehículos a el personal diplomático a representantes de empresas cubanas que radican en el exterior y a los compañeros de las que cumplen misiones las misiones de salud y demás incorporar para la importación de vehículos de motor nuevos requisitos que garanticen la compatibilidad técnica aquí a vivo quien se ha embarcado y han traído un jipón de eso y al final no se dieron cuenta que las gasolinas que hay en Cuba no sirven a eso y se les funde autorizar que Sasa puede importar y comercializar carrocerías de vehículos de motor y cuadros de motor en divisas convertibles pero solo para la reposición dentro del país porque sería una oferta más autorizar la transmisión de propiedad entre las personas naturales y jurídicas no incluye por supuesto las sedes diplomáticas y por supuesto también hay que cumplir el régimen tributario correspondiente se acota la cantidad y tipo de vehículos a importar por la forma de gestión no estatal hay unos carros que están entrando que realmente no son compatibles con la sociedad no son necesarios y también tenemos que acotar la cantidad tiene que ser en función de los intereses del país y eso también se corrige en esta norma se autoriza la importación de motos de combustible y triciclos que el triciclo ayuda mucho a las necesidades entonces estas normas están en proceso de implementación el objetivo 5 que es avanzar en la gestión del desarrollo territorial en el proceso de fortalecimiento de los presupuestos provinciales y municipales es decir el trabajo que se hizo a nivel de base como resultado de las acciones desarrolladas se han logrado una reducción del déficit fiscal en 5.520 millones de pesos se ejecuta el plan a nivel municipal para enfrentar la evasión fiscal como ya le expresé así como el cobro de las multas para captar los ingresos potenciales el tema de las multas lo hemos revisado hay también distorsiones hay quien ante la incapacidad de cobrar multas la cancelo todo eso lo estamos revisando y la necesidad de que esto funcione además son ingresos que tributa al municipio y avanzar en el camino de que todo esto tributa y después permitiríamos avanzar en que los municipios puedan pasar a ser super habitarios se han dado paso en el proceso de descentralización de competencia a los municipios le voy a citar uno de los ejemplos que se han se han traspasado o autorizado ya traspasar 112 empresas en 106 municipios que antes no eran del municipio para formar parte de los sistemas agroalimentarios municipales ha habido algunas distorsiones en ese traspaso en algunos casos no le pasaron el combustible no le pasaron alguna maquinaria pero todo eso lo hemos ido arreglando pero ya tenemos 112 empresas en 106 municipios que tienen que dedicarse a la producción de alimentos y depende del municipio ahora las estrategias de desarrollo municipal y provincial son actualizadas cada año proceso que se realiza muchas veces de una manera formal insistimos en eso es clave tener una buena estrategia que se parezca al municipio donde estén bien identificadas las potencialidades del municipio donde estén bien identificadas cuáles son los principales problemas del municipio y a partir de esas potencialidades proponernos desarrollar el municipio para resolverlo y ello incluye el desarrollo de nuevos actores se analiza lo establecido sobre la contribución territorial para que todos los actores económicos contribuyan al municipio pero también estamos revisando que muchos municipios muchos consejos de la administración y eso tiene que controlarlo la asamblea que es quien lo aprueba están dándole un mal uso a ese 1% de la contribución municipal es para es la contribución para el desarrollo del municipio no lo puede gastar en pagar un millón de pesos a una orquesta nacional para que vaya a cantar el municipio es un desarrollo municipal para eso hay un presupuesto de las actividades de cultura entonces hay que lograr que esa contribución al desarrollo municipal se invierta en acciones que de verdad el pueblo vea y disfrute de su desarrollo el fortalecimiento del municipio urge por su alta implicación en toda la implementación de las proyecciones del gobierno y toda la vida económica y social del país sobre la transformación del entorno institucional se encuentra aprobada y se implementa la política para el redimensionamiento del sector presupuestado se priorizan las acciones y de las administraciones locales nosotros vamos a avanzar igual que le expliqué en las empresas en ir reestructurando las unidades presupuestadas las que puedan autoabastecerse y que pasen empresas en fin otra de tratamiento especial etc en proceso de circulación está un decreto sobre las instituciones presupuestadas que establecerá el régimen jurídico general se elaboró una propuesta de perfeccionamiento aquí lo dijimos que como debe ser la estructura del gobierno del país es decir como debe ser la administración del estado sus ministerios y esa propuesta está elaborada está en un proceso análisis por sus implicaciones etc se avanza en el perfeccionamiento del trabajo yo lo dije ahorita vamos a seguir fortaleciendo buscando buenos cuadros buenos especialistas para el ministerio de economía para el ministerio de finanzas para el banco central de cuba para la onata mantenemos la insatisfacción sobre el fortalecimiento de las estructuras aprobadas para los órganos locales del poder popular y no hemos avanzado mucho y no es verdad que hay un problema serio de completamiento pero también de su funcionamiento hay lugares que no tienen todavía una sede claro hay estructuras duplicadas entonces nosotros hemos creado grupos de trabajo que han visitado en este periodo de los seis meses todas las provincias y se está haciendo una propuesta además viendo también que salga del municipio cómo deben ser esas estructuras para poder garantizar las funciones vitales en beneficio de satisfacer todas las necesidades de la población ahora el tema de los cuadros hemos trabajado intensamente en esta actividad se diseñó el procedimiento para la caracterización del trabajo de los intendentes tema cuadro de manera general recuerde que se firmó el código de ética se hizo un proceso complejo conducido por el partido pero el tema de los intendentes y quería volverlo a abordar se ha hecho una caracterización del trabajo esto se está implementando en La Habana para después generalizarlo hemos movido en tan corto tiempo que nació esta estructura del intendente 137 intendentes hay municipios que van por 3 y 4 intendentes este año en estos seis meses ya se han cambiado 18 intendentes es un tema que nosotros coincidimos que tenemos que seguir fortaleciendo esa figura por lo que representa en lo económico y lo social a partir de las insuficiencias detectadas en muchos cuadros nosotros tenemos identificado que hay que fortalecer y lograr una mejor selección de los cuadros una mayor preparación y superación una mejor atención y seguimiento de esos cuadros pero también una mayor exigencia mayor disciplina y control con ello en la anterior asamblea nacional de poder popular nos referimos a como debía ser un cuadro en tiempos de crisis recuerden que lo expresé pero sobre ello yo creo que la mejor manera de decirlo es como nuestro general de ejército fue bien claro cuando el primero de enero en Santiago de Cuba sobre este tema expresó y cito quienes por insuficiente capacidad falta de preparación o simplemente por haberse cansado no estén a la altura que exige el momento deben ceder su puesto a otro compañero o compañera dispuesto a asumir la tarea yo creo que lo que tenemos que hacer es llevar a la práctica este concepto del general de ejército partiendo del hecho de que nosotros lo que queremos es sumar y cuántas veces han escuchado el primer secretario nosotros porque este lugar las cosas están bien y el otro está al lado no cuando están con el mismo bloqueo los mismos problemas a veces la diferencia la marca un cuadro y no es que el cuadro sea el sabelotodo es que ese cuadro supo sumar al colectivo a esa inteligencia en la búsqueda de soluciones entonces hoy los cuadros jugamos un papel vital y tenemos que realmente ponernos a la altura en los complejos momentos que estamos viviendo sobre las políticas sociales que siempre ha sido una prioridad cimiento de esta revolución de justicia social los programas sociales funcionan no a la perfección con dificultades pero funcionan se mantiene seguimiento a la dinámica demográfica del país a la política integral de la niñez a la adolescencia y la juventud a la política contra el racismo y la discriminación racial que son elementos que se han consolidado en este periodo de los seis meses al adelanto de la mujer y a la revalorización y recuperación de la ruralidad en nuestro país en el propósito de la revalorización de la ruralidad se concentran las acciones y recursos en 98 comunidades campesinas con el objetivo de iniciar procesos de transformación conducidos por los gobiernos locales el programa de la vivienda no avanza en correspondencia con las necesidades que demanda la población una de las asignaturas pendientes es esta es verdad que ha faltado cemento es verdad que ha faltado acero sí pero es una gran verdad que no se logra consolidar la producción de materiales locales a partir de esa potencialidad que está en el municipio que hay arcilla allí y no hacemos ladrillos no hacemos todo lo que pudiera surgir de esos materiales y buscar soluciones alternativas fue aprobada por el consejo del ministro de la política para la atención a las personas con conductas de ambulantes ya eso se regula se controla se apoya se conduce se realizaron las precisiones a lo establecido al decreto 25 referida a la conceptualización de qué es lo que es un núcleo familiar a los fines de la protección por la asistencia social aún en las difíciles condiciones económicas se destinan por el presupuesto del estado más de 5.900 millones para respaldar por la asistencia social la protección de 186.000 familias integradas por 324.000 personas así como a un grupo de servicios sobre los que se encuentran son beneficiadas más de 18.000 personas con los servicios de asistentes y tienen un asistente social en su domicilio se protegen casi 4.000 madres y padres de hijos con discapacidad severa se les ayuda prestaciones monetarias temporales a más de 45.000 personas en situaciones de discapacidad 14.000 adultos mayores pagos totales o parciales por los servicios de transportación a personas que no lo pueden pagar y se les paga consumo eléctrico para mantener su vitalidad en el domicilio a núcleos familiares de pacientes enfermos hay familias que tienen un niño que tienen que tener aire acondicionado todo el tiempo y eso se les ayuda servicio de atención a la familia es decir 1.887 personas no pagan hogares de ancianos también 2.586 ancianitos que no pagan casas de abuelos igual 2.796 protección de embarazadas en situaciones de vulnerabilidad se le entregan prestaciones monetarias a casi mil beneficiadas con el servicio de atención a la familia aunque eso se concibió por los ancianitos tenemos también embarazadas en esos centros recibiendo servicios de alimentación han recibido cunas y colchones unas mil quinientas se le han entregado otros recursos unas mil quinientas más se desarrollan acciones desde las comunidades en beneficio del desarrollo integral de la población entre ellas el fomento de la participación desde la comunidad de niños niñas adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para las actividades que participen en esos eventos que se organizan en las comunidades desarrollo de acciones de transformación en mil doscientos cuarenta y ocho comunidades en situaciones de vulnerabilidad en seiscientas cuarenta y nueve de ellas se hacen acciones de infraestructura es decir algunos casos nos ha preocupado que tal vez ha bajado un poquito el ritmo comparado los ministerios las empresas pero es verdad que han faltado unos recursos pero hemos dicho esto no puede cesar ese apoyo en la transformación de las comunidades seguirá como un programa nuestro y ahí están nuestras empresas todas nuestras instituciones apoyando en ello la organización de los trabajadores sociales a los cuales desde aquí le trasladamos nuestro agradecimiento por ese trabajo que hacen en las comunidades esos muchachos jóvenes yendo casa por casa ayudando transmitiendo confianza esperanza y ayudando a reorganizar esas comunidades se aprobó la nueva estructura se va completando hasta llegar que un trabajador social no tenga más de 120 hogares para que pueda realmente realizar su trabajo se aprobó la lengua de señas en el consejo de ministros como la primera lengua y lengua oficial de la comunidad sorda del país y símbolo de identidad cultural y lingüística de esta comunidad se avanza en la constitución de las filiales provinciales de la asociación cubana de personas en situación de discapacidad intelectual que ya había sido aprobada y ya se está implementando por todo el país se implementaron las medidas salariales aprobadas para los sectores recuerden aquí de salud y educación nosotros saliendo de aquí empezamos a trabajar y empezando enero fue lo primero que implementamos de todas las cuestiones que nos prometimos aquí ahora ¿cuál es el resultado? se lo explico en salud fueron beneficiados más de 317 mil trabajadores profesionales se han incorporado es decir después de eso regresaron que se habían ido 2.972 profesionales pero tenemos que reconocer que no ha sido suficiente se mantiene la fluctuación laboral en el sistema de la salud lo que unido a la carencia de medicamentos insumos a lo cual se han tomado medidas y se están buscando recursos pero ha tenido un impacto en la prestación de los servicios con la calidad que se demanda sin embargo en el sector de la salud los resultados fueron más alentadores a partir de la aplicación de esta medida se beneficiaron 400 mil trabajadores docentes y no docentes se ralentizó el exo de los profesionales del sistema se incorporaron después de esta medida 10 mil docentes y 2 mil no docentes se le da continuidad a las acciones para incentivar la incorporación y permanencia de los trabajadores en estos sectores priorizados de la salud la educación pero también en todo el sistema presupuestado con el propósito de atenuar la creciente fluctuación laboral que es un fenómeno que estudiamos y le dedicamos tiempo desde la dirección del partido y el gobierno y tributar a la incorporación del empleo empezamos a desarrollar las ferias de empleo en las comunidades en todo el país a través de la cuadradía se han incorporado a trabajar 18 mil 343 personas que han encontrado en esa feria empleo y otros han encontrado cursos y estudios fueron identificadas más de 222 mil personas desvinculadas del estudio y el trabajo y se realizan opciones para su incorporación ese es un asunto que le estamos prestando mucha atención porque una persona un hobby en una comunidad teniendo capacidad física y intelectual no quiere trabajar y no quiere estudiar ¿a qué se dedica? los podemos perder y nosotros entonces hemos identificado con la ayuda de los trabajadores sociales en la comunidad más un cuarto de millón de personas y estamos tocando puerta a puerta y una prioridad vincularlos porque además ¿cómo es posible que se pueda vivir sin trabajar? entonces este es un asunto en el cual le estamos dedicando todos los esfuerzos para buscar cómo resolver esta instrucción que es preocupante también otro fenómeno preocupante que es la cantidad de personas que trabajan sin contrato no existen como trabajador generalmente en instituciones y negocios privados se hizo un levantamiento y se calcula que el 20% de toda la masa ocupada de trabajadores en Cuba lo hacen de manera informal 20% y ese es el que está trabajando ayudando un negocio pero no forma parte de la plantilla no está desviado ese le pagan en muchos casos lo que le pagan no es poco pero sin embargo esas personas están desprotegidas si tienen un accidente si envejecen no tienen seguridad social así que es un tema también vaya delicado y sensible más allá de la violación pero hay que restituir la violación y hay que otorgar a esas personas el derecho que le compete y nosotros tenemos que verlo con ellos y con sus empleadores que asuman la responsabilidad que les corresponde el comportamiento de la dinámica demográfica en el país cuestión que dirigimos conducimos a punta de la la población cubana continúa la tendencia al decrecimiento se envejecerá y se urbanizará más y no solamente es la emigración la gente que decide buscar un proyecto de vida fuera del país el envejecimiento poblacional está en el entorno del 23% sigue envejeciendo la población eso es muy bueno pero nosotros tenemos que prepararnos para asegurar ese proceso no se trata de envejecer sino envejecer con calidad de vida y ese es el empeño que tenemos nosotros para lograrlo al cierre de junio la mortalidad infantil es de 7.5 por cada mil nacidos vivos empezamos a decrecer un poquito pero estamos muy lejos todavía de lo que ha demostrado este país y ese es un fenómeno que tenemos que buscar más sobre todo en aquellas cosas subjetivas porque dentro del propio país hay provincias que están en 5 y porque unas logran 5 y otras están en 10 y tenemos ese promedio entonces vamos a ver cuáles son las cosas que nos faltan por resolver ahí claro antes era 8.1 ahora estamos en 7.5 pero es insuficiente ahora continúa que es lo lo preocupante la tendencia a que fallecen más personas que las que nacen en lo que va de año se reportan 8.000 nacimientos menos que igual periodo del año anterior fíjense la complejidad 8.000 nacimientos menos fenómeno complicado y se sigue acercando ese día complejo de que no tendremos suficiente fuerza de trabajo ya de hecho hoy ese problema existe en algunos sectores como en muchos lugares en la agricultura fue aprobada la extensión de la protección social por maternidad eran 12 meses lo pasamos a 15 la mayoría de las madres a los 12 meses pedían una licencia por lo menos ahora tiene 15 seguro de maternidad para la mujer y si es el marido el marido es decir que eso se mantiene se amplían las capacidades para brindar servicios de cuidados y atención educativa a las madres y familias con niños de 1 a 6 años ya tenemos 221 casitas infantiles estamos apoyando e impulsando mucho esto todas las empresas haciendo su casita infantil eso tenemos que seguir creciendo y buscando solución a sus propias trabajadoras y a la comunidad son más económicas bonitas confortables no tienen la complejidad de construir grandes círculos infantiles más cerca a las comunidades y eso tenemos que seguirlo generalizando se aprobaron las medidas integrales para el enfrentamiento a la fecundidad adolescente como un fenómeno social nosotros estudiamos nosotros visitamos muchos hogares maternos esa muchachita joven que tiene que abandonar el estudio e interrumpirlo secundaria pre para enfrentar la maternidad el tratamiento que lleva el apoyo entonces hemos aprobado medidas integrales para poder conducir esa procesa ayudar a influir en sus causas se aprobó la propuesta de perfeccionamiento al servicio de asistencia social a domicilio se reconoce que antes no que esto es un trabajo antes no se consideraba un trabajo es un trabajador de cuidado al asistente social a domicilio se establece que uno de los usos del fondo de responsabilidad social de las reservas voluntarias de las entidades económicas sea el financiamiento del servicio a cuidado a los trabajadores activos y sus jubilados crear en las direcciones de trabajo una reserva de personas certificadas que permitan dar respuesta ágil a demandas de este servicio se aprobaron incentivos a los actores económicos asociados al servicio de cuidado para estimular que surjan más servicios a precios justos fue aprobado el perfeccionamiento de la protección al cuidado de los hijos con discapacidad severa que considera entre otros aspectos reconocerlo también como un trabajo es decir el cuidado de los hijos con discapacidad severa por una madre es un trabajo el gobierno paga por eso es parte de las políticas de justicia y social definir como sujeto de este servicio no solo a la madre sino también puede ser el padre abuelo o un familiar tutor de la persona con discapacidad severa se analizó el cálculo de la población efectiva en Cuba y lo que se vincula con el anteproyecto de ley mediatoria que será analizado aquí este es un fenómeno interesante la UNED hizo un buen trabajo queremos empezar a dar información sobre eso porque hay una diferencia grande entre la población que decimos que hay en Cuba y la efectiva realidad que somos lo que podemos contar para producir para desarrollar y para enfrentar el complejo escenario como parte del programa de adelanto de la mujer se aprobó el registro para la atención seguimiento y movimiento de la violencia de género en el escenario familiar con el fin de disponer de la información integral para atender sus causas y consecuencias en correspondencia con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible se diseñan las bases para la propuesta de atención integral en el país de las políticas sociales ¿qué quiere decir esto? ya no nos conformamos con tener tantas políticas sociales si no hay un trabajo fuerte conducido ahí por el viceprimer ministro la ministra de trabajo para ver cómo integramos todas esas políticas no estén tan dispersas y las hacemos más eficientes y buscamos que lleguen más a todas las personas a las que va dirigida finalmente el último objetivo que es reducir el delito la corrupción las ilegalidades las indisciplinas sociales se aprobó la actualización e implementación de las directivas generales para la prevención y enfrentamiento a estas tendencias el registro delictivo se mantiene elevado aunque con un decrecimiento de un 10% se está enfrentando yo le puedo asegurar que se está enfrentando todavía es muy elevado pero se reduce un 10% con relación al mes anterior se incrementan las opciones de prevención y enfrentamiento así como la respuesta penal es decir no hay mano en ese sentido después que se enfrenta se lleva hasta las últimas consecuencias tanto la política penal como penitenciaria se analizan sistemáticamente hechos relacionados con el combustible muchos desvíos de combustible a pesar de que hay poco con las cargas traslados de productos alimenticios que se desvían temas en los puertos que ha habido bastante corrupción y violaciones en el tema de la economía interna se combaten los fraudes eléctricos y otros que por su gravedad así lo aconsejan al máximo nivel se está analizando semanalmente dirigido por el primer secretario y un grupo de compañeros que participamos una selección de los hechos de corrupción más compleja ahí van los ministros los empresarios de los lugares que ocurrieron esos hechos rinden cuenta qué medidas están tomando primero para erradicar las causas y condiciones y después con toda la energía que lleva las medidas más drásticas incluyendo las penales con esas esas personas y esto eh los estamos llevando hasta el hasta el nivel de municipio que se haga con ese rigor y también con un acompañamiento comunicacional para que se entere el pueblo todo lo que se está haciendo en contra de la corrupción y de todas cuestiones negativas nosotros hemos reiterado más una ocasión que el enfrentamiento policial no sustituye la responsabilidad del control administrativo nosotros reconocemos que hay muchas debilidades en el control en la fábrica en el control en el almacén en el centro de elaboración en aquellos casos casos donde realmente hay se generan causas y condiciones para que después salgan esos mismos productos que debían ir al pueblo a revendedores en la calle comercializando por debilidades en el control interno y también por componentes con personas que trabajan ahí sobre la droga se incrementa y sobre todo las formas y maneras que intentan las personas inescrupulosas que se dedican a ellos a intentar entrarla por la frontera de las maneras enmascaradas más inimaginables pero donde tenemos una aduana y un ministerio interior fuerte que unidos están enfrentando esta situación y ahí están llevando día a día más un enfrentamiento grande en este sentido y que nosotros ratificamos el principio de tolerancia cero a la droga en este país que pretenden contaminarnos a nuestros hijos a nuestros nietos en las escuelas y no lo vamos a permitir y en eso hemos cerrado fila y lo combatiremos y lo estamos combatiendo con toda la energía el delito contra Granado ha disminuido pero todavía sigue siendo muy alto entonces hay una disminución porque también se está enfrentando con mucha energía esta situación sin embargo a pesar de esos discretos avances la población no lo percibe a partir de estos hechos delictivos que siguen existiendo y son altos se sigue demandando una acción más enérgica en el enfrentamiento a estas conductas por parte del pueblo continúan ilegalidades en el ordenamiento urbanístico está haciendo un buen trabajo el el instituto y el otro problemas con violaciones en materia de vivienda en la creación de puntos de venta de la carretera lo que yo le decía ahorita cualquiera monta un kiosco en la carretera sin pedir permiso meten una tendencia eléctrica venden no pagan impuestos los precios son abusivos la ocupación de muebles y muebles algunos estatales pero otros privados de manera ideal entonces todo esto se ha hecho un levantamiento y se está enfrentando y se está restituyendo la legalidad en el ámbito económico se mantiene el enfrentamiento a hechos de corrupción a los niveles municipales y empresariales el delito económico es alto con afectaciones y perjuicio al presupuesto se evidencian deficiencias en la actividad de inspección que como le expliqué es un proceso que estamos fortaleciendo para poder enfrentar todo ello ahora nosotros consigamos que las principales proyecciones en esta materia de prevención y enfrentamiento tienen que ser continuar fortaleciendo la ejemplaridad de directivos funcionarios y trabajadores que son la responsabilidad de preservar los medios que son propiedad del pueblo fortalecer el control la protección de los recursos eliminar las distorsiones en las relaciones entre los diferentes actores económicos estatales y no estables muchos de los hechos de corrupción hay una en el medio pero reconocemos que el promotor de la corrupción es el funcionario de la empresa del Estado que coqueteó o entró en ese negocio reducir las violaciones de la seguridad informática y las asociadas a la ciberseguridad alcanzar una mayor integralidad y coordinación de las actividades de prevención y atención social en la comunidad esta batalla se gana en la comunidad incrementar la vigilancia y la combatividad revolucionaria fortalecer el control popular necesitamos que el pueblo nos acompañe en esto ya en el tema el precio hemos puesto teléfonos y varios de los datos que hay aquí es que alguien del pueblo en tal lugar escondieron el pollo y el detergente y están veniendo y allá va el grupo nuestro y evidentemente ahí están los problemas gracias a que el pueblo se está sumando a esto incrementar la exigencia disciplina y control y tener mano dura ante estas manifestaciones negativas hace falta mano dura como expresamos también ahora implementar las proyecciones de gobierno basado en ciencia e innovación es una prioridad y ahí están los pilares del gobierno que incluye la comunicación social y la transformación digital los tres pilares fundamentales del sistema de gestión del gobierno ha sido un hilo conductor en la implementación de las proyecciones un asunto de vital importancia y que es transversal en todo el ámbito económico y social resulta la implementación de la ciencia de innovación en la búsqueda de las soluciones a nuestros problemas se avanza de fortalecimiento de las relaciones entre gobierno universidad y empresa se aprobó por el consejo nacional de innovación el perfeccionamiento del programa de ciencia presentado por el ministro del sigma para impulsar esta actividad en función de las prioridades estratégicas del país se aprobó en el comité ejecutivo del consejo de ministros una política para el desarrollo y el control de riesgo en el uso de la inteligencia artificial ya esa es una realidad que la tenemos presente que cuando se use para el bien va a permitir y va a ayudar al desarrollo de los países del tercer punto pero cuando las potencias la utilicen para el mal nos puede hacer mucho daño y por eso hay que prepararse identificar todos esos riesgos hay que conducir el desarrollo de la inteligencia artificial con un control desde el gobierno en nuestro país se avanza en todo el proceso de transformación digital de la sociedad en materia de comunicación social todavía nos queda mucho que hacer para mantener bien informado al pueblo de una manera objetiva como parte de las acciones con beneficio a la población se desarrolló la nueva plataforma de gobierno CubaGov actualmente en fase final de organización e institucionalización esto va a permitir hacer muchos trámites desde los teléfonos y va a ser una ayuda un mecanismo constante y por esta vía llegaremos incluso a transmitir vía electrónica ayudas a todas las personas que más lo necesitan se desarrolló el primer curso de economía digital como un aporte de la cooperación que nos da el gobierno de la República Popular China y ahora estudiamos la manera de cómo vamos a generalizar esos conocimientos en todo el país compañeras y compañeros queridos diputados y diputados hemos realizado hasta aquí una evolución de los principales aspectos trabajados y los resultados alcanzados en el primer semestre de este año lo que le hemos dicho es el resultado de un trabajo hemos trabajado duro se ha trabajado duro y como ustedes pueden ver ahí se evidencia en impacto el resultado pero tenemos que decir así con toda la profunda sinceridad que tenemos mucha insatisfacción al no lograr a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo pues con los resultados obtenidos que son necesarios para transitar por ese camino y que hemos avanzado en ello pero no se alcanza el cambio que se demanda por la población y esa es nuestra próxima meta lograr que todas estas medidas de verdad impacten y la población pueda percibirlas en su bienestar pero no estamos cruzados de manos continuaremos con el sistema de trabajo del gobierno en la calle junto al pueblo seguro de que tal como nos enseñara el comandante en jefe solo con nuestros propios esfuerzos seremos capaces de crecernos y avanzar en la construcción de la patria socialista en el empeño de continuar la implementación efectiva de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el próximo periodo concentraremos nuestros esfuerzos en la política de control monetario de precios y fiscal el fomento de la producción nacional y el incremento de la oferta a la población el incremento de los ingresos en divisa del país la diversificación de las exportaciones el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista el redimensionamiento del sector presupuestado el perfeccionamiento de los actores económicos no estatales el control y seguimiento al plan y al presupuesto el fortalecimiento de los municipios la atención priorizada al desarrollo de los programas sociales y la recuperación de la calidad de los servicios vitales a la población y el enfrentamiento al delito la corrupción las indisciplinas sociales y la ilegalidad al trabajo con los cuadros y con el ejemplo y la presencia y apoyo permanente del general de ejército la conducción de nuestro partido de las fuerzas armadas del ministerio del interior y junto a nuestro pueblo continuar la batalla en defensa de nuestra revolución y nuestra patria socialista para alcanzar los objetivos propuestos debemos trabajar con optimismo consciente de que si se puede avanzar juntos y seguir adelante en la búsqueda de soluciones propias a nuestros problemas tal y como expresó nuestro general de ejército Raúl Castro Rus en el acto conmemorativo por el 65 aniversario del triunfo de la revolución y cito la historia nos ha enseñado con creces a donde conducen la resignación y el derrotismo no nos limitemos a resistir vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre combatiendo con la misma decisión de Baraguá del Moncada del Grama de Girón y con las firmes convicciones que nos inculcó el comandante en jefe fin de la cita compañero y compañero tenemos un pueblo de patria o muerte por el cual seguiremos en combates convencidos de que si se puede hasta la victoria siempre muchas gracias aplausos gracias